Y se esperó a que se fueran todos y me dijo, ¿por qué no me dijiste? Le dije, ¿por qué o qué? No, pues es que me pusiste en riesgo, o sea, yo pude haber decidido si me acostaba o no contigo. Le dije, les ayudo de estar un mes y así no nos quedamos sin videos y todos ganamos. Y me dicen, ¿tú quién eres? No, es que encontré esas pastillas que son mágicas y que, pues la verdad es que necesitas receta, pero yo le estoy pegando a un doctor y me está dando una receta. Y con una pistola me pegan, me pegan aquí y me rompen la nariz que me acababa de operar. Los otros dos los agarra y se va contra mí y me los empieza a enterrar alrededor de mí. Y empieza a decir así, es que tú no me puedes dejar, no sé qué. Y yo, ¿te puedes calmar por favor? Y entonces empiezo a subir y no puedo y no puedo. Y cuando estoy ya arriba, ya no quise bajar. Fue como me quedo acá y me acuesto, llega la noche y de repente dejo de respirar. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus historias, sus anécdotas y sus experiencias relacionadas o no con la medicina para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este capítulo, amigos, no olviden suscribirse y darle like, ya sea que nos estén escuchando por Spotify o viendo por YouTube, porque cada vez que ustedes le dan like a estos episodios, el algoritmo de las plataformas nos muestra a más personas. Así que por favor, denle like, déjenos sus comentarios en las cajas, ya sea en YouTube o en Spotify, déjenos sus preguntas, sus dudas, que las estaremos respondiendo. Y no olviden ver estos capítulos en su pantalla o escucharlos por la mejor plataforma que es Spotify. Y si la están viendo por YouTube, ponerlo en su pantalla. Y ahora sí, el día de hoy les traigo a alguien que cuando él sacó su podcast, me dijeron, invítalo por favor también a tu podcast, reacciona a su capítulo, el primero que sacó y dije, voy a ver, porque ya había platicado yo con él sobre ciertas cuestiones de salud que le había pasado. Pero ahora que él ha hablado sobre algunos temas más, pues dije, está bien, ahora todo toma sentido, vamos a invitarlo para que nos cuente el chismecito. Y estoy hablando nada más y nada menos que de un chef reconocido por allá del 2015, que después se cambió a productor y ahora pues es el productor, la mano derecha de uno de los canales LGBT más prolíficos de este país. Estoy hablando de Alex Vela o Vela Tronic. ¡Saludos! ¡Aplausos! ¡Qué emoción! Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias porque yo siempre que invito a alguien, muchos me dicen, es que este doctor sabe mucho o esta persona tiene una historia de vida buena. Sí, pero no saben hablar frente a la cámara y yo necesito que alguien me sepa contar los chismecitos porque de nada me sirve que sepan mucho si no saben entretener. Justamente. Oye, Alex, muchas gracias primero por aceptar la invitación. Número dos, a todos los invitados les hacemos dos o tres preguntas de inicio. Uno, que nos cuenten cuál es su nombre. ¿Cuántos años tienen? ¿A qué se dedican solteros, casados, sin hijos, con hijos? Y esa es la primera pregunta. Ok, primero. Mi nombre completo. Ajá. Bueno, si quieres y no, no. No, está bien. Giovanni Alejandro Vela Sánchez. Ok. Entonces, Alejandro Vela no es nombre artístico, sí es mi nombre. Ok. Este, tengo 33 años, soltero y soy de Cuernavaca, Morelos. Ok, muy, y sin hijos. Sin hijos. ¿Y mascotas? Tuve una mascota de niño, pero... Pero está ahí. Ya, sí, no. Oye, ¿y por qué Giovanni Alejandro? ¿Qué significa? ¿Y por qué tus papás decían esos nombres? Ah, bueno, Giovanni, creo que mis papás como que eran muy católicos en ese entonces. Ok. Y la familia de mi papá, muy cristianos, entonces me iban a poner Jehová. ¡Ay! No. Entonces, lo cambiaron por Jehová-ni. Ah. Entonces, mi nombre es con G, Jehová-ni. Jehová-ni. Y Alejandro, porque soy el primogénito. Ok. Y entonces, mi papá es Alejandro. Y en cada generación van como... Al primer hijo le ponen a Alejandro. Alejandro. Ah, ¿está tú? Sí. ¿O quieres tener tu hijo? No, no, no. No, no, mira, no, ya. Así está. Ya mis hermanos se encargaron de eso y con eso estamos bien. Muy bien. Oye, Alex, tú estudiaste para ser chef. Así es, sí. Me gustaría que nos contaras cómo fue que decidiste esta elección de carrera y qué fue lo que te llevó a la parte de producción audiovisual. Es una historia muy curiosa porque yo empecé escribiendo. Me gusta mucho escribir. Desde niño empecé como en poesía, oratoria y todo eso. Entonces, me gustaba muchísimo todo lo que tenía que ver con esta parte de, pues, hablar como, pues, con la gente a pesar que yo era muy tímido de niño. Muy tímido. Y eso me ayudó muchísimo como a desenvolverme un poco. Y yo veía Smallville. Ok. Esta serie de... El Superman. Entonces estaba Chloe Sullivan, que tenía su periódico en la escuela y así. Y yo quería tenerlo en la secundaria. Pero en la secundaria teníamos una gaceta escolar. Yo estudiaba en una escuela pública. Y el taller de taquimecanografía era el que se cargaba de hacer la gaceta escolar. Pero no dejaban entrar hombres. ¡Ah! O sea, era taller de niñas y nada más niñas. Mecanografía nada más era de niñas. Sí. Ah, en mi escuela no. En mi escuela sí era de los dos. O sea, aquí no. Todo lo que era corte y confección, taquimecanografía. Y no me acuerdo que otro taller solo eran de niñas. Mira, como todavía en nuestros tiempos nos tocó... Digo, sigue existiendo, ¿no? Mucha, este... ¿Cómo decirlo? Discriminación. Sí, como... Estereotipos. Estereotipos. Roles de género. Sí. Porque sí, efectivamente, cuando el taller de corte y confección... No es que lo prohibieran a los hombres. Pero si te metías ahí, estabas condenado. Condenado a que te iban a hacer burla, sí. Ah, pero... A ver, dejen los comentarios si es que todavía sigue pasando eso en las secundarias. Sí, yo espero que no, espero que no. Pero sí, o sea, porque incluso ya he platicado con gente y ya hay escuelas que tienen talleres de cocina y cosas así, donde sí ya es más mixto. Y pues está padre. Sí, pero en mi caso yo me metí a electricidad. Ok. Entonces yo, tres años ahí, yo empecé a manejar instalaciones eléctricas. Era lo que ayer les platicaba a los de Ucrania que fuimos a grabar con el doctor Simi, que yo también estuve en el taller de electrónica, pero yo no aprendí absolutamente nada. De hecho, lo odiaba. A mí, yo me metí ahí porque uno de las metas o de los trabajos era presentar un póster con LEDs de colores. Ah, qué padre, qué padre. Entonces, esa fue la razón por la cual me metí ahí, pero fuera ahí yo no, lo de las resistencias, los omegas, yo no me acuerdo nada de eso. Fíjate que a mí me gusta mucho la física, entonces por eso es que yo elegí electricidad, porque era lo que más semejaba a eso. Entonces, te metes ahí y esto tiene que ver con... Sí, porque como yo me quedé frustrado de que no pude estar en un periódico escolar, cuando yo salgo, porque yo voy adelantado en estudios desde niño, mi mamá hizo trampa de niño, entonces me sacó una segunda acta de nacimiento. Ok. Que no sé si es tan legal decirlo ahorita, pero mira, ya pasa. Entonces, era para que yo entrara antes a la escuela. Ok. Entonces, yo entré a la primaria con cinco años. Ok. Y luego, ellos me promovieron un año más. Ok. Porque me decían que era niño genio y así, pero pues bueno, y eso ya no sucede creo que hoy en día. Pero este, entonces iba adelantado y a los 14 yo entré a la prepa. Ok. Entonces, sí, se dio a chiquito. Entonces, a los 14 yo entré a la prepa y en el curso propiedadico conozco a quien fue mi mejor amigo toda la prepa. Y con él le digo, oye, ¿sabes que yo quiero hacer un periódico escolar? Y en la secundaria no me dejaron, así que voy a intentarlo acá. Así que hice el boceto y se lo presentamos al director y dijo, ¿sabes qué? Jalo con tu idea y nos dio un tiraje semanal de 300 copias que aparte yo vendía en la escuela. Ah, las vendías. Ok. Te lo permitían. Sí, entonces me dijeron, te vamos a dar seis meses del apoyo para que tengas el tiraje y tú con ese dinero que juntes vas a sostenerlo eventualmente. Ok. Nunca llegamos más de los seis meses, pero no porque no le fuera bien. Le empecé a ir tan bien que llegó a la de Getty porque yo estoy en un Cebetis. Estudié comunicación. Güey, ¿qué dije? Comunicación. Estudié computación y programación. Ok. Y de ahí la de Getty como que nos dio un reconocimiento a la escuela por todo lo del periódico escolar y llegó a manos del director de TV Azteca Morelos. Ok. Y me llamó, él no sabía que yo tenía 14 años. Ok. Y fue como de, oye, te queremos ofrecer trabajo porque nos gusta cómo escribes, estamos haciendo como cambios en todo el esquema de los reporteros y toda la gente. Y yo, ok, pero pues estoy un poquito chiquito. Entonces, así que mis papás tuvieron que dar permiso y todo y me pusieron condiciones de no bajar en la escuela. Y ya estuve empezando como reportero en Azteca y justo me tocó cuando aquí nuestro señor presidente estaba postulándose la primera vez. ¿En el 2006? En el 2006. Con Júb versus Calderón. Sí. ¿Y luego qué pasó ahí? De ahí llegó mi primera bajada de calificaciones porque yo estaba súper dedicado a eso y ahí fue cuando yo decidí dejar de dormir. Ok. Ah, porque tienes ese otro diagnóstico. Tengo un trastorno del sueño ahí, pero que yo me lo provoqué. Ok. Porque para mí dormir era perder el tiempo. Ok. Y como siempre fui hiperactivo, yo en el entonces no sabía que yo tenía TDA, más bien era, solo era hiperactivo. Entonces dejé de dormir para que me rendiera el día para hacer las cosas de la escuela y poder hacer lo de Azteca. Y ya entonces eventualmente mis papás me dijeron, estás bajando de calificaciones, ya no vas a ir. Y yo me deprimí mucho. Ah. Así que como que vieron que sí me bajoné bastante y como al mes o dos meses me dijeron, ok, puedes volver. Ok. Pero yo ya no podía volver a Azteca porque pues ya había yo, me había cerrado la puerta. Entonces conocí allá a gente en MBS, en EXA. Ok. Y le dije a un conductor que conocía, le dije, oye, ¿crees que habrá chance de que me dejen ir a Azteca solamente a aprender a hacer radio? Ok. O sea, no quiero que me paguen, solo quiero aprender a hacer radio. Y me dijeron, sí, jalo, jalo. Así que empecé a ir y de repente me empezaron a meter en cositas y a aprender un poquito a manejar la voz y aprender cómo hacer ese tipo de cosas. Y empecé a coordinar los eventos de conciertos. Ok. Entonces yo coordinaba a la prensa y a los artistas. Entonces mi trabajo siempre fue manejar a los artistas porque había conciertos como cada mes o cada dos meses en Cuernavaca. Así que pues yo me lancé, yo me lancé como al mundo del espectáculo y fue muy interesante porque ahí tenían una regla en MBS. Tú no podías ser fan. Ah, no, sí. O sea, tú ibas a trabajar y me tocó ver cómo corrían, no de que los llamaban a una oficina ni así, sino gente que pedía una foto o un autógrafo o algo así. Si lo pedías en ese momento, en ese momento te ibas. Entonces yo no quería que me corriera, ¿no? Y me encantaba estar ahí. Así que yo, mira, yo calladito y no pedía fotos y ahí aprendí a no ser fan de nadie. Como de ver a toda la gente como igual, a pesar de que sean súper famosos y todo. Y eso siento que me ayudó mucho como a… Porque él ha estado frente a Dana Paola, frente a Kenia Oz. Bueno, de los que yo he visto que han invitado allá, Ceci de la Cueva. De los que han ido con Pepe y Teo, ¿quién crees que sea como el más fan que te haya costado más trabajo como aguantarte? No, de ellos ninguno. Es que a todos ya los conocía porque yo después de EXA, dejo esto porque me tocó elegir carrera. Yo llevaba tres años ya trabajando en medios de comunicación. A los 17 me tocó elegir carrera y yo dije, pues comunicación suena bien. Sí. Pero todas las escuelas tenían tronco común. Ok. Y era como un año de tronco común y yo me iba a aburrir. Ok. Entonces, como me iba a aburrir, dije, no lo voy a hacer. Ok. Y prefiero estudiar otra cosa que sí me nutra desde el inicio. Porque yo no quería que sabía todo. Simplemente no quería aburrirme de ese año. Así que, pues dije, ¿qué hago? Voy a estudiar Derecho. Ok. Nada que ver. Yo siempre fui matadito en la escuela. Entonces, como iba a entrar al primer semestre, me fui como dos meses a la biblioteca a sacar libros de fundamentos de Derecho y transcribir todo lo importante. Sí, soy muy matadito. Entonces, hice eso. Pero enfrente de los libros de Derecho había libros de cocina. Ajá. Y cuando sacaba de Derecho, pues para distraerme después de eso, agarraba libros de cocina. Pero de esos que son súper antiguos, que la receta es de un sobrecito de tal cosa que ya ni existe. Ok. Y yo me iba de 8 de la mañana a 10 y media porque a las 11 de la mañana empezaba El Buen Vivir en Unicable. Ok. Que eran solo programas de cocina. Ok. Y entonces te quedabas a ver ese programa. Y anotaba recetas. Ok. Desde los 7 tengo cuadernos donde yo anotaba recetas. Ah, o sea, ya desnivel. Ya me gustaba. Entonces, iba en un autobús y veo un espectacular que dice, estudia gastronomía en tal escuela. Y yo, ¿y si hago eso? O sea, es un hobby y podría ser un hobby del cual podría vivir. Aparte, con ese puedo viajar porque eso es lo que yo quería. Tener chance de viajar. Ok. Así que, pues me pongo a investigar escuelas porque yo ya iba a entrar. Faltaba una semana para que entrara. Y dije, no puedo llegar con mis papás y decirles, ya no quiero estudiar Derecho sin tener una opción. Ajá. Entonces, busqué escuelas. Ninguna me gustó. Porque en todas no me gustaba el plan de estudios o la vibra de la escuela. Y la última que fui fue la que vi en el letrero. Ok. Y entonces veo que todos los alumnos ya estaban en clases. Ellos tenían una semana que habían empezado. Ok. Y entonces entro y tenían de que todos gorrita, una gorrita azul. Ajá. Nadie tenía gorro de chef. En otras escuelas, sí. ¿Como tipo master chef? Ajá, como sí, solo con gorrita. Y solamente quien estaba dando la clase tenía gorro de chef. Ok. Entonces me llamó la atención y le pregunté a la que me estaba dando el tour. Y le dije, oye, ¿por qué esto de que no tienen gorrito? Me dijo, no, porque el gorro se gana cuando se gradúan. Y yo, jalo. Acepto ese reto. Quiero esta escuela. Entonces voy con mis papás. Les digo, ya no quiero estudiar Derecho. Quiero estudiar Cocina. Y me dijeron, ah, mira, felicidades porque pues esa no es una carrera. Págatela tú si quieres. Sí. Sí, eso te dijeron igual que yo. O sea, si les hubieras dicho comunicación, ahí sí te hubieran apoyado igual. Quizás un poco sí, porque ya veían que tenía cierto rumbo. Sí, ya tú sí habías ya trabajado. Sí. Ah, yo les he dicho a mis papás, que les he contado que igual yo siempre dije de medicina. Y a la mera hora, como tres meses antes, dije, no, mejor este, comunicación. Sí. Pero no, amigo, de eso no vas a vivir. Y ahora adivina dónde estoy. Exactamente, sí. Al final, yo siempre, por eso mi podcast se llama Estuche de Monerías, porque siento que todas las personas tenemos muchos gustos, muchas cosas escondidas detrás que te gustan. Y pues sí, o sea, todos somos un Estuche de Monerías. Y entonces, ¿te pagas tú la carrera o cómo le haces? Me pagué la carrera, pero para pagarme la carrera empecé a trabajar en un estudio fotográfico. Ok. Porque yo siempre le había movido a la computadora. Tuve computadoras de los 11 años. Ok. Y entonces yo aprendí solito a usar Photoshop. Ok. Y pasé por un lugar en el centro de Cuernavaca que decía, se solicita un trabajador que sepa manejar Photoshop. Yo. Y yo le dije, pues yo sé. Ajá. Porque yo en ese entonces, yo no veía imposibles. Era, pues yo sé, o sea, yo voy a estar aquí. Así que hago mi prueba y me quedo ese día a trabajar. Ok. Y fue como, me pagaban solamente lo justo para yo pagar la colegiatura. ¿Cuánto te cobra en ese tiempo la colegiatura? Eran cuatro mil, cuatro mil quinientos. ¿La al mes o al mes? Al mes, al mes. Ok. ¿Y eso te alcanzaba? Solamente para la colegiatura. Ok. Pero luego, como yo no, como mis papás no me estaban apoyando, yo me quise ir a vivir solo. Oh, desde los 17. Ay, amigo, qué valiente. Porque dije, no, o sea, sí, yo nunca fallé en la escuela. Siempre fui el primer lugar en todo y así. Se me hacía muy injusto que no me quieran apoyar. Así que, pues, prefiero tomarles la palabra y ya no estar bajo su techo para yo hacer lo que yo quiera. Ay, qué valiente. Entonces, empecé a trabajar. Como ya tenía mi tema del sueño, de no dormir. Exacto. Lo que te iba a preguntar ya te ayudaba a aguantar más. Sí, y entonces trabajé en un bar, jueves, viernes, sábado y domingo, como de 8 de la noche a 4 o 5 de la mañana. Ok. Y con eso me pagué yo mi vida. Ok. Porque el primer día que entré a trabajar a ese lugar, fui mesero. Ok. No sirvo para ser mesero. No sirvo para ser mesero. Aparte, era un antro gay. Sí. Y el primer día me empezaron a acosar un buen de tipos, de que me empezaron a tocar y yo le dije a los daños, ¿saben qué? No puedo. O sea, yo en ese entonces ni siquiera tomaba. O sea, solo estaba de que yo ahí y se me hizo como muy incómodo y me dijo, mira, ¿sabes qué? Te vamos a poner en la barra. Ok. Así tienes una barra que te protege. Ajá. Y ya. Y la gente que te quiera comprar algo, que te quiera comprar algo, pero... Sin tocarte. Pero sin tocarte. Ok. Y ya entonces yo, lo que me compraban, como no me lo tomaba, yo me lo quedaba. Ok. Y te lo compraban, así que te lo invito yo. Sí, sí, sí. Y yo me hacía una cosa de que me hacía piñadas. Ajá, ok. Y ya sería más barato y ya te ahorrabas. Sí, yo sacaba ahí mi dinerito. Oye, ¿y no te sentías más cansado con este trastorno del sueño al día siguiente? ¿Dolor de cabeza? No. ¿Falta de concentración? Fíjate que siento yo, siempre he dicho que tengo un superpoder. Ok. Yo tengo tiempo extra. Ok. Porque como ya era hiperactivo, lo que vino a ser mi trastorno del sueño, porque yo dejé de producir melatonina. Ajá. Entonces ya no puedo volver a producirla. O sea, como que mi cerebro dijo, ah, ya no sé qué es esto. Sí. Y bye. Entonces, al tener tanto exceso de energía, mi cuerpo me demandaba mucha energía. Entonces lo que pasó conmigo es que me volví una persona súper tranquila, porque como que se neutralizó. Y eso es como que el estrés de... Sí, pues sí. ¿O cómo lo explicarías? De estar todo el tiempo ansioso, estar todo el tiempo así, me volví una persona súper, súper zen y súper tranquila, porque mi cuerpo estaba cansado. Sí. Pero... Y eso lo equilibraba. Pero mi cuerpo, mi cabeza no. Entonces, yo todo el tiempo estaba pensando y despierto y así. Y pues así me acostumbré. Desde los 14, hoy ya tengo 33. Y tus papás no decían nada, o sea, por ejemplo, cuando vivías con ellos, ¿no decían nada o no se percataban? Sí, pero la casa de su papá es de dos plantas. Y yo vivía siempre en la parte baja, solamente era mi cuarto abajo, todos los demás vivían arriba. Entonces yo me desvelaba y cuando sentía que ellos se despertaban, me hacía el dormido. Entonces casi nunca notaron que yo no estaba durmiendo. Ok. Y cuando te vas, pues de su casa, pues menos. Sí, y ya, y aparte, pues yo siempre rendí y tengo muy buena genética, porque por mi mamá no me salen ojeras. Ok. Entonces como que, por eso digo, como que siento que soy un X-Men. Ok. Que ya estaba yo diseñado para que tuviera esas características, porque siento que en un cuerpo con otras características, por ejemplo, este trastorno en alguien que no es hiperactivo. Sí, obvio. Ajá, estar todo el tiempo cansado y... Oye, te empiezas a trabajar, te pagas la carrera, y en qué momento te vienes a la Ciudad de México, o cómo es tu llegada. Porque en la carrera, yo obviamente dejé de hacer cosas en medios de comunicación, pero lo extrañaba tanto que empecé a... me hice una página web, porque yo estudié programación. Ok. Estamos hablando de esto en el... 2008. 2008. 2007, 2008. Este, entro, estoy en la carrera y creo la página que se llama Bellatronic. Ok. Ahí sí es como surge. De hecho, me lo puso un amigo que hoy vive en Puebla, que se llama Héctor Mazón, le mando un saludo. Saludos. Él hacía radio aquí. Y este, entonces, en su programa, todo lo terminaba con Tronic. Ok. Entonces me decía, ay, saludos a mi amigo Bellatronic, no sé qué, y de ahí salió. Ok. Entonces le dije, oye, ¿puedo usar ese nombre para mi página? Y me dijo, pues es tuyo. Y ya, entonces, de ahí salió el Bellatronic. Y este, y ya creó mi página. Y era como un blog. Era un blog donde yo hacía artículos también, pero también tenía radio en línea. Ok. Y la radio era general, no iba enfocada a nada de cocina. No, no, no. Era, se llamaba Desconexión. Ok. Tu mundo de ideas. Ok. Innovando. Porque aparte, por esas fechas, también empezaba YouTube, 2007, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, de hecho. Pero no pasaba tampoco conectarlos. Todavía no. O sea, todavía no. Pero yo ya tenía una audiencia. Me escuchaban que eran mil personas en la noche. Ay, no. Eso sí era mucho en este, y en 2008. Porque yo hacía radio todos los días. O sea, era de lunes a viernes. La constancia, como siempre. Sí, de lunes a viernes. Y estaba hablando tres horas. Ok. Y obviamente lo hacías por mero amor al arte. Sí, sí, sí. Porque no había patrocinadores. No había patrocinadores ni nada. Y eso fue porque yo antes de eso, o sea, en el Inter de que estuve en Exa, terminé en Exa y trabajo en el Congreso del Estado de Morelos. Ok. Que tenían su propia radio, que se llama Universal Estéreo. Ok. Y ahí yo tuve un programa que se llama Sabor 102. Y ahí me tramitaron mi licencia de locutor. Ah, ¿se necesita una licencia para ser locutor? Antes, en esos ayeres, tenías que tener licencia para poder estar al aire en una radio formal. Ay, ahora cualquiera se mete. Ah, sí, ahora cualquier hijo de vecino ya puede estar ahí. O de conductores. Como viste que hace un par de semanas. Exactamente. Nuestra OB7 Mariano Ochoa. Ay, hoy tenemos a un asesino. Un asesino serial. Por eso. No, amigos. Sí, no. Que a mí me daba pena sacar mi video ese. Que le fue bastante bien. Sí. Ser siericito. Un millón de vistas ya lleva ese video en menos. Bueno, para cuando lo estamos grabando cuatro días. Pero bueno, entonces tenías que tener una licencia. Tú ya la tenías. Entonces me la tramitaron ahí. Y fue como, pues sí, o sea, para yo poder estar, porque tenía que ser, iba a ser titular. Para poder ser titular tenías que tener licencia sí o sí. Ok. Entonces me la tramitaron. Ahí ya aprendí más cosas de radio, de modular la voz y todo. Porque ahí un amigo que hoy es más descanse, me enseñó a hacer la voz para que mi voz fuera la voz principal, como la voz titular del programa. Y a ver, ¿cómo son esos? Era música, candela, entretenimiento, información, carisma y todos los géneros del mundo. A partir de este momento dejaremos volar la imaginación. Los ritmos de un sabroso nombre. Estamos al aire. Comenzamos. Sabor 102. ¡Ah! A mí me hubiera gustado ser tan mioliente. Ahora, por ejemplo, te escucho a ti. Escuchaba cuando vino Galavaro. O sea, ustedes fueron muy valientes en el sentido de decir, pues no, mis papás no van a apoyar. Yo voy a hacerlo. Y no, yo no. Yo es como de, bueno, está bien, voy a seguir obedeciendo. Es que yo creo que sí tiene mucho que ver la personalidad. Pero mi personalidad no era así. O sea, yo siento que nada más fueron más mis ganas de, o sea, más bien mi lucha contra la injusticia. Porque siempre que veo injusticias me enerva. Entonces, era una injusticia contra mí. Y no iba a dejar que... Así que a mí nadie me va a ganar. No, entonces... A mí eso ya después, ya me llegó después. Pero bueno. Sí, claro. Entonces, entras a la... Empiezas a hacer tú tu propia radio. Sí. El Pelatrón y como la página web. Y de ahí invito a varios amigos. Ok. Entonces tenía mi página. Yo tenía mi programa a las nueve de la noche. Y tenía otros amigos que tenían su programa una vez a la semana, en otros horarios y así. Y ya tenía como seis programas. Y ya ellos vivían en la plataforma. En la plataforma. Y ya, eventualmente, pues empieza a ser muy sonado Twitter. Ajá. Y de Twitter, yo veo un tuit que puso Laura allí. Ajá. Que pone, se solicita redactor para sabadazo. Ajá. Y entonces yo dije, ay, esa siempre pone chistes. Ajá. Pues yo nada más mandé mi currículum de broma. Ajá. O sea, mi currículum, tengo el correo y son seis líneas donde te pedía ciertas aptitudes. Tener buena ortografía, este, saber escribir y tener conocimiento en redes sociales. Entonces yo dije, pues mira, mi ortografía es excelente. Entonces, este, pues mi conocimiento en redes sociales es que gané dos concursos de redes sociales. Ajá. Eso lo puse en el mail. Ajá. Ajá. Y le puse, saludos, Laura allí. Ja, 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 ja. Así cerró mi mail. Yo creo que eso le gustó, o sea, al ser como muy irruptivo. Dijo, ah, mira qué chistoso. Sí. Yo lo veo, yo lo veo así a veces cuando me mandan correos. Y entonces, a la semana, ajá, me llaman de Televisa. Y porque Alexis Núñez, el productor. Ajá, sí. Que ahora es el productor de Qué Buena Hora. Que ya lo conoce, ya somos amigos. Ah, mira. Bueno, pues yo ya no soy tan amigo, pero, pero ya te contaré. Porque luego no pagan. La verdad. Yo ahorita les cuento. Ahorita te cuento. Sí, no, no. A mí, él me dio una gran oportunidad porque sí me abrió las puertas de Televisa. Porque trabajar en Televisa no es fácil. O y menos en esas épocas. No, Televisa tiene un acuerdo con el sindicato, con el citatir. Si una producción necesita talento, tiene que venir del sindicato. Ok. Entonces, tú tienes que convencer al sindicato de por qué las 30 personas que ellos te están mandando no te sirven y quieres a la persona externa. Ok. Y Alexis Núñez hizo eso por mí. Ah, sin conocerte. Ajá, o sea, solo le gustaba cómo escribía, le gustaba como cuando me conoció como mi forma de ser. Y me dijo, sí. Entonces, él mandó un correo a, pues, al sindicato de, mira, tantas personas no me sirven por esto, por esto, por esto. Lo quiero a él por esto, por esto y por esto. Ok. Y entonces, fue muy rápido. Yo para ese entonces ya había acabado lo de cocina. Era director en una escuela de gastronomía en Cuernavaca. Ok. Y este, pero acababa de entrar. Tenía cuatro meses. Entonces, este, cuando pasa eso, me dicen, ven a una entrevista a Televisa. Yo pedí el día, o me lo di. Y fue un martes. Voy el martes a la entrevista. Ese mismo día, me dicen, ¿sabes qué? De una vez te vamos a llevar al sindicato para que empieces el trámite. Me mandaron con una moto al sindicato de San Ángel a Chapultepec. Ok. Y este, estaban apenas construyendo el segundo piso del periférico. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Y este, pero sí me llevaron y el sindicato, no sé si sigue ahí, pero estaba enfrente de Televisa de Chapultepec. Y este, ya, llego, empiezo mi trámite, me piden ciertos papeles y me dice, pues tienes que traerlos el jueves y el viernes tienes que estar en una junta a las once de la mañana. Ok. Y yo, pero doy clases todavía. Ni modo. Y entonces, para mí fue como, es mi sueño, es mi sueño. O sea, ¿quién no ha querido estar en comunicación y no trabajar en Televisa? Sí. Entonces, para mí fue, necesito estar ahí. Ni modo. Voy a llegar. Y entonces, le escribí a mi mejor amiga de la carrera. Ajá. Porque dije, la única persona en la que confío para que dé las clases como yo las daría, es ella, porque tenemos como el mismo método de enseñanza. Y le dije a la escuela, miren, ¿yo me voy? O sea, no le estoy preguntando ni nada, yo me voy. Pero para que ellos no se queden, me preocupaban mis alumnos. No se queden sin el estilo de enseñanza. Les recomiendo a ella, si la quieren contratar, de verdad es gran talento. Creo que sí que se quedó. Y yo el viernes a Televisa. A sabadas. Y el sábado me mudé a Ciudad de México. Ay, qué valiente. Y este, sí, llegué a sabadaso y yo me encargaba, mi puesto era redactor, porque en ese entonces no se podían mencionar redes sociales en Televisa. Ajá. O sea, Televisa. O sea, 2008, sí, 2008. Era ya como 2008, 2009. Ok. Ya se empezaba, ¿no? Porque yo recuerdo bastante, al menos en TV Azteca. Es que no lo mencionaban. Aparecían. Ponían cintillos. Ajá. Pero si tú mencionabas, era una multa. Porque le estabas dando publicidad a la red social. Ah. O sea, ellos no estaban pagando por el comercial. Sí. Y ahora ya, ahora ya, hasta llevan a los TikTok. Sí, porque no entendían que las redes sociales era el camino hacia donde se iba a ir. Entonces, mi puesto era redactor. Y yo me tenía que encargar de que la gente que no seguía a sabadazo en Twitter y así. Porque Twitter era la red social en ese entonces. No era Instagram ni nada, era Twitter. Entonces, yo subía todo detrás de cámaras en vivo de lo que pasaba en el programa a la red social, a Twitter. Para que la gente que no estaba viendo el programa se interesara en querer a ver qué pasaba después de esto. Y quienes veían el programa se fueran a Twitter para que dijeran qué está pasando cuando estamos en comerciales. Entonces, yo hace todo eso y ahí conocí a todos, a todo mundo. En Televisa conocía a todos los artistas. Están solo los que estaban ahí. Omar Chaparro, Laura allí, Cecilia Galeano. Cecilia Galeano se volvió mi mamá. Sí. Ahí está el tóta, ¿no? Sí, sí, sí. La gomita, el lapicito. De ahí soy muy amigo de gomita. Ah, ¿de ahí? Somos. Oye, tú te, a ver, ya que estamos acá, tú te echaste ese chisme de cuando le quitaron el anillo. Sí, pero no, entonces, no. O sea, Cecilia me cae muy bien, pero, pero, en esos camberinos se metía cualquier vecino. O sea. A ver, les cuento para los que no sepan. Bueno, tú cuéntales para los que. Porque luego dicen, es que tú hablas mucho. No, no, no. A ver, tú cuéntales el chisme y ya después le cuentas qué es lo que realmente tú crees que pudo haber pasado. Primero, siempre trataban mal la gomita. Ok. Eso era de ley. Pero todo mundo, o sea, nada más Cecilia, no, todo mundo, todo mundo trataba mal la gomita y el lapicito. Porque como que los veían menos. Pero ellos realmente tienen mucha chispa del programa. Y este, y entonces, pues. Cecilia Galán se iba a casar. Se iba a casar. No me acuerdo si con Mark Tascher o con Sebastián. Con Sebastián. Con Sebastián. Y ya le había dado el anillo. Y el anillo se perdió. Porque ella se quitaba los anillos para algunas cosas y se dejaban en el camerino. Y para ese tiempo, pues, eran los primeros piños de Cecilia Galena. Ella había estado primero en Top Ten con Omar Chaparro y después de ahí se transformó a Zabadaso. Top Ten seguía, seguía. A seguía. Era una excepción, ¿no? Sí, porque. El termómetro. El termómetro, pero hacíamos tres programas. Hacíamos T de Millones, el Top Ten y Zabadaso. Y lo explico porque Cecilia Galena apenas estaba posicionando. Sí. De hecho, este programa Zabadaso vino a suplir al Muévete. Sí. No, estaban al mismo tiempo. Estaban al mismo. Muévete en la mañana y Zabadaso en la tarde. Muévete era de... Nueve de la mañana. De Canal 9. No, Muévete era de Televisa. Sí, no, pero estaba, estaba, no estaba en Las Estrellas. Sí, estaba en Las Estrellas, ¿no? No, cuando empezó, Muévete estaba en Canal 9, o sea, como en Galavisión. Ok. Y Zabadaso estaba acá y luego, como le empezó a ir muy bien a Muévete, ya se movió. Ah, bueno. Yo recuerdo que estaba solamente en Televisa. Pero bueno, ¿por qué lo digo? Porque, o sea, para ponerse en contexto de que el anillo, aparte de que era alguien Televisa, quien se lo dio fue Sebastián Rulli. Sí. Entonces, eran bastantes... Ya para ese momento, Sebastián ya había salido en Rubí. Sí, sí, sí. Ya había salido en este... ¿Qué otra? Ah, estaba Mundo de Fieras en 2006. Junto, este, donde hizo el personaje Edith González de Jocelyn, que era la mala. Ay, cómo me gusta hablar con alguien de que sí esté en la sintonía del otro. Sí, sí, sí. No, pues es que, o sea, pues ahí todo se vivía. Y entonces, ¿ese anillo se pierde? Se pierde. Ajá. Yo ya no estaba con Alexis cuando pasó eso, pero sí estaba enterado de todo ahí adentro. Este... Se pide y hacen un escándalo, ¿no? Sí, hacen un escándalo y le echan la culpa a Gomita. Porque, o sea, te digo que los veían menos y eran como los que tenían menos recursos. Ajá. Entonces, pero te digo que cualquier persona podía entrar ahí y entraba mucha gente de limpieza. Entraba gente que no era del foro. Ajá. O sea, porque el foro de Zabadazo es el mismo de hoy. Bueno, era el mismo de hoy. Ok. Nada más que la escenografía estaba volteada. Ok. O sea, de un lado era Zabadazo y del otro lado era hoy. Entonces, entraba mil gente. O sea, había, creo que dos, cuatro, como ocho camerinos. Ok. ¿Y entraban cuándo? Sí, no. Salían más se lo pudo haber llevado. Pero sí, se hizo un chismo. Ustedes pudieran... Porque aparte no podía cerrar los camerinos. Ajá, no. Yo ahorita las veces que he ido, pues sí, efectivamente, están, pues no están pegados, pero cualquiera se puede meter a los camerinos. Sí, sí, sí. Y pues se hizo un chismazo y dijeron que la... Sí, salían revistas y todo. Y ahí era cuando todavía no se operaba ni nada. No, no. La gomita después dio el pum. Ah, y que dijo que por eso es que conoces a operar. Ajá, que conoces a operar. No, pero... Y entonces entras ahí. ¿Y cuánto tiempo duras en Zabadazo? Estuve menos de un año. Ajá. Pero yo me salí porque yo amaba estar ahí. Entonces mi horario de entrada era a las 2 de la tarde. Ajá. Y yo me quedaba ahí hasta que yo pudiese estar. Sí. Tenía una oficina y la verdad es que me iba muy bien. O sea, me pagaban 4 veces lo que me pagaban en la escuela donde daba clases. O sea, claramente era como, ni lo voy a dudar por nada del mundo. Pero yo llegaba a las 10 de la mañana o 9 de la mañana. O sea, yo entraba a las 2 de la tarde y yo llegaba desde antes a estar ahí. Sí, porque me gustaba estar ahí. Y aparte aprendiendo cosas y moviéndola acá y moviéndola allá y conociendo gente. Y este... A los del CEA, por ejemplo. Este... Entonces, un día se me ocurre llegar a mi hora. Ajá. Porque estaba cansado y quise llegar a mi hora. Y entonces, Alex estaba súper enojado. Y me dice la persona que estaba en recepción. Me dice, te está buscando Alexis. Y yo, pues aquí estoy. Entonces, paso con él y me dice, creo que no estás tomando en serio tu trabajo. Que... Pero como cubano. Ajá, sí, sí. Como cubano. Y este... Y me dice, le digo, ¿por qué? Dice, pues es que tenías que estar aquí temprano y no estás. Y le dije, no. Mi horario es a las dos. Estoy llegando, de hecho, un poco antes. Creo que llegué a la una. Ajá. Le dije, yo entro a las dos. Yo los acostumbré a que yo he estado aquí desde antes. Pero eso no quiere decir que no le eche ganas a mi trabajo, que no me importe. Por mí, han hecho muchas cosas. O sea, yo crecí en las redes sin poder apoyarme en la tele. De cero seguidores que me la entregaron a cien mil. Ok. O sea, supe hacer mi trabajo. O sea, porque yo tenía que hablar con artistas, decirles... Retuiteen. Ellos no me decían nada. O sea, la... Sí, a ti te dejaron libre y tú creciste. Televisa no me podía apoyar con nada. Yo tenía que hacerlo por mi cuenta. O sea, si yo quería conseguir autógrafos o videos especiales de los artistas, tenía que yo conseguirlos porque ellos no les podían pedir nada a los managers. Entonces, era yo conseguir. Y yo conseguía todo. O sea, teníamos una sección del almohadazo. Ajá. Y yo firmaba, hacía que los artistas firmaran almohadas y regalarlas al público en la semana con dinámicas en Jury para crecer las redes. Ok. Y este... Y le dije, no, pero... O sea, le dije, me vas a perdonar, pero tú no me puedes decir que no cumplo con mi trabajo y que no me importa porque yo estoy aquí desde antes y no sé qué. Bueno, al señor no le gusta que le responda. Sí. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya acabó tu día de trabajo. ¿Te puedes ir? ¡Ey! Y le dije, pues, me voy. Ah. Y me fui. Y al otro día que quise regresar, desactivó mi gafete. ¡Ey! Entonces, yo ya no pude entrar a Televisa y me vetó. ¡Ey! Me vetó de Televisa. Entonces, sí, yo súper enojado. Eventualmente pude regresar, pero ya no con él. Sí. Porque él tenía mucho poder en ese entonces. Sí, no. Sabadaso fue un programazo que les gusta o no les gusta es otra cosa, ¿no? Sí. Estuvo también fue el productor de hoy. Le, este, no, pues, bastante. Sí, ahorita está, pues, ahí todavía sigue. No, y aparte, yo tenía la cuenta de Sabadaso. Te la robaste. Entonces, sí, pero no. Porque yo tenía el control. Entonces, me estaban escribiendo a la producción. Oye, que si nos pasas la cuenta, no sé qué. Le dije, pues, que me escriba él, si tanto quiere. Que me escriba él y íbamos viendo. Y entonces, me hackearon el correo. Y se quedaron con mi cuenta. ¡Ay, no! Te vas ahí. Y de ahí, ¿cómo empiezas tu camino en las redes sociales? Cuando salgo de Televisa, ya conocía a mucha gente. Entonces, empecé yo a involucrarme con artistas. O sea, como que en eventos y cosas así. Y en el cumpleaños de alguien, este, conozco a un chavo que trabajaba en una agencia de tuiteros. Te digo que lo que se movía en ese entonces era Twitter. Y empezaba Vine. Ok. Estamos hablando de 2013. Sí, más o menos. Y entonces, este, yo ya hacía videos de cocina. En ese entonces. Pero en YouTube. Sí. Ok. ¿Cómo estaba tu canal? ¿Eres el mismo? Velatronic. O sea, si nos vamos ahorita a tu canal. Está el primer video. Y le ponemos los más antiguos, va a salir. Sí, videos de cocina. Listo, mire, justo ahí estaba viendo tu canal. Vamos a ver. Nos vamos para acá. Sí, y vas a ver. ¿Hace cuántos años? Más antiguos. Hace 11 años. ¿Cómo hacer cupcakes? Es el primero. Sí. Ah. Y sabes, ese video lo hice porque Yuya estaba enseñando a hacer cupcakes. Y dije, no te salen Yuya. No me vengas aquí. Ay, mira. Ahí todavía no existían las video reacciones. Sí. Reaccionando a los cupcakes de Yuya. De Yuya, sí. Chevo original. Y Yuya también es de Cuernavaca. Entonces, dije, a ver. A ver. A ver, a mí no me va a salir. Y entonces, empiezas a hacer estos videos. ¿Y que los subías también a Twitter? No, solo en YouTube. Le empezaron a ir bien porque los de cocina en ese entonces funcionaban muy bien. O sea, tiene las veces que tiene como para en ese entonces. Sí, ser muchas. Estaba súper bien. Y este, y conozco a estas personas. Y dicen, en la plática salió como de que no es que queremos una persona que nos edite porque no sé qué. Y les dije, pues yo sé editar. Ah, porque no te conté. Cuando estaba en el estudio fotográfico, para que me fuera mejor, empezaron a llevarme a eventos de bodas, 15 años, los fines de semana, aquí en Ciudad de México. Ok. Entonces, yo grababa y así aprendí a grabar. Ok. Creo que siempre he tenido ojo. Entonces, en el estudio fotográfico aprendí a tomar fotos porque me enseñaron a tomar fotos. Como funcionaba todo lo de la fotografía. Aprendí a grabar. Ok. Y luego, por mi cuenta, aprendí a editar los videos porque teníamos que entregar los videos de las bodas. Y yo los editaba. Ok. Como Dios me dio a entender, pero yo aprendí. Me tardaba dos semanas, pero salían. Y claro, sin estudiar propiamente esto, sino práctica y error. Y entonces, me dicen, ah, pues vente a una junta con nosotros el lunes y vemos qué onda. Y entonces, voy a una junta con ellos. Con este manager de los twitters. Y que tenían, o sea, tenían, por ejemplo, a Mario Bautista. Cuando Mario Bautista apenas empezaba. En Vine. Y entonces, pues me quedo con ellos y yo les dije, ¿saben qué? Es que yo quiero hacerlo mejor. Entonces, les dije, ¿por qué no buscamos una colaboración con la escuela de Apple, EduMac? Y ya, entonces me dijeron, ah, pues vamos a intentarlo. Y sí, hicimos una colaboración. Y entonces, yo estudié en EduMac para ya aprender a editar profesionalmente y poder cobrar bien. Y estamos hablando ahí en 2013. Sí, 2012, 2013. Pon tú, pon sí, pon sí. Y para esa fecha, en el amor conociste a alguien, el tigrillo. El tigrillo lo conocí antes. Lo conocí en el 2006. Que él toma relevancia por uno de los diagnósticos que vamos a hablar. Sí, sí, sí. Cuéntanos quién es el tigrecito. El tigrecito. El tigrecito. Es mi ex. Anduvimos cuando él tenía 16 y yo tenía 17. Ok. Éramos unos jovencillos. Ok. Yo sé ya todavía. ¿Fue tu primer novio? No fue mi primer novio, pero es una de las relaciones más importantes. Él estudiaba medicina. Ok. Y se conocen, andan esa primera etapa en los 16, 17, ¿cuánto tiempo? Duramos poquito, como 6, 7 meses. Ok. O sea, no fue. ¿Pero por qué recuerdas que fue una relación importante? Porque hay pocas personas que me imponen en la vida. Ok. Y hablar con él, que aparte era más joven que yo, era increíble. O sea, tenía una conversación súper imponente, como que dominaba los temas, le apasionaba lo que hacía. Y eso a mí me coitaba mucho. Y genuinamente siento que aprendí muchísimo de él. Ok. De la vida. De la vida, sí. Y de las cosas así. De la vida. Y aparte, nuestra relación fue muy pasional y muy intensa. Y fue como muy de... ¿Pasional en la LP? En todo. Ok. En todo, porque desde el momento en que nos conocimos, porque nos... Pues cuernavaca en esos entonces, era como, vamos a ver en dónde nos podemos ver, que la gente no nos vaya a pedrar. Ah, sí, estamos hablando... Tienes 10... O sea, 17... Eso fue en el 2007. Ajá, sí, no, ya... O sea, si Giovanni de RBD todavía no salía del clóset nuestro Cristian Chávez en estos tiempos... Sí, no, no, no. Entonces, sí, todavía era muy homofóbico. No, sí, yo con él estuve estando en una plaza, me acuerdo que estábamos en una plaza solamente platicando. Ajá. No nos tomamos de la mano, no nada. Platicaron en una banquita, en Plaza Cuernavaca, allá en Cuernavaca, y se acerca un policía y nos dice, ¿se pueden separar? Es que hay niños en esta plaza. Sí. Hijo cochino. Y yo, ¿por? O sea, no estamos haciendo nada, o sea, estamos platicando. No, es que, pues no pueden estar haciendo esas cosas aquí. Y yo, ¿platicar? Y entonces como que me agarra él y me dice, vámonos. Y ya fue como de que nos movimos. Ok. Pero sí, o sea, era ese entonces, era esa realidad de la que vivíamos. Dices que era muy pasional, dices que no solamente por la parte carnal, sino porque se peleaban también. No, 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 nunca tuvimos una discusión. No, más bien es que los dos siempre fuimos muy románticos, pero estos románticos de película. Ajá. Entonces, el día que nos conocimos, nos vimos en una tienda ahí de tipo papelería y nos vemos. Él estaba en el estacionamiento del lugar. Ok. Entonces, para mí era un misterio como ir a verlo. Entonces, bajo el estacionamiento, lo veo, me ve, me agarra y me empieza a besar. O sea, no me dijo ni hola. Solo empezó y, y pues yo claramente dije, pues, a eso vine. Yo a lo que vine fue a esto. Oye, pero entonces qué, pero, ¿cómo se, o sea, cómo fue que se conocieron? O sea, ¿fue ese el momento que se conocieron físicamente? En persona, sí. ¿Pero que por MySpace o cómo? No, 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 MySpace no existía todavía. No, sí, ya. Bueno, pero a lo mejor yo no lo usaba. Ok. Este, no, por una cosa que se llamaba, se llamaba Latin Chat. Ah. No sé si te tocó. No, no, no. Era como el Tinder. No, era una página donde había salas de chat. Ah, ya sé. A mí ya me contaron de esa cuando vino aquí Alex Cázares, que era donde se prostituía nuestro Alex Cázares. O sea, no, o sea, sí, era un lugar. Digo, no estoy diciendo que tú hiciste, pero sí nos contó de esa sala de chat. Había salas de que, por ejemplo, Cuernavaca Centro, o Cuernavaca Norte, o Cuernavaca Universidad. Y de ahí se escribieron. Y entonces entrabas a esa sala y conocías a alguien y de repente te pasabas a Messenger. Ajá, sí, sí. Y ya en Messenger era como hablar, no sé qué. Y ahí se podían enviar como medio fotos, ¿no? Sí, y también, no me acuerdo si había Hi-Fi. La cámara, así. Hi-Fi, ya. Pero también como de por ahí y ya. Y justo tener una videollamada y ya pues empezar a vernos. Porque aparte vivía como una hora de donde yo vivía. Y entonces se vieron ahí todo apasionante. Sí, y empezamos a andar y fue como súper bonito. Yo, parece, entonces ya empezaba yo con la carrera. Así que yo entraba a las tres y media a la carrera y yo me iba a verlo una hora antes. Ajá. Y de que estaba con él un rato en la mañana, él se va a la escuela también. A la prepa en ese. Sí. Y entra a Medicina y ¿por qué termina? ¿Por qué terminamos? Ajá. Creo que justo por ese cambio de vida porque él entró. A Medicina. O sea, salió de la prepa, entra a Medicina y fue como ya no tengo tiempo. Ok. Yo ya no puedo ir a la hora que tú podrías tener tiempo. Y empezó como a... A ver ahí. Sí, a diluirse. Pero nunca hubo una discusión ni nada. Y nada más fue como, ok, te voy a conservar en mi vida. Ajá. Pues sí. En ese tiempo, te fuiste a México, acabaste la carrera y seguían en contacto. Todavía la última foto que tengo con él, yo era director de la escuela que te digo. Ajá. Y un día fue como de, me fue a ver y para que no le dijera nada, le puse una Filipina ahí como de que era mi asistente. Ok. Y estaba, pero ya no andábamos ni nada, ya nada más era como... Sí, la amistad. De que así. Él, tú te enteras que vivía con VIH. Sí. Un día en un arranque, este... Él estaba muy desesperado. Desde que anduvimos, siempre fue de clóset. Ok. Entonces, y su familia cristiana, pero... No, no me acuerdo que no soy cristiana o testigos de Jehová, pero una de esas dos que es muy extremos. Y este... Y pues no. O sea, era muy poco probable que él pudiera hacer algo ahí. Y este... Y aparte, si le sumamos a eso, que no era de Cuernavaca per se, era como de un pueblito. Entonces, peor aún, porque te iban a tachar de todo. Entonces, él, al entrar a lo de la carrera, se muda solito, porque también le cachan que pues es gay. Así que hay una discusión ahí, como que lo corren de su casa, pero no, y así, entonces él mejor se va. Y este... Y ya, como que empieza... Solito. Empieza a abrir solito. Y ahí yo estuve como más al pendiente. Y ya como... Pues sí. ¿Y en qué momento dices que tiene este arranque? Creo que en ese inter, en el que... Es decir, voy a vivir la vida al máximo. Sí, en el que ya está solo, en el que siente todo ese juicio de toda su familia, y entonces pone de que en un post de Facebook, este... Pues sí, yo soy VIH positivo, y... ¿Y qué me importa? Si la gente me va a rechazar, que me rechace. Si van a estar conmigo, que estén conmigo y todo. O sea, pero sí fue muy catártico, siento que fue para él. Y este... Y sí, o sea, a mí sí me sacó de onda porque dije, wow. Y como lo cuento en mi podcast, sí está ese prejuicio de que, pues es que la gente con la que te estás juntando ahorita, o el estilo de vida que estás llevando, porque pues de ser una persona súper recatada y súper centrado, pasó a vivir la vida loca, porque como que siento que estaba justamente enjaulado en donde estaba. Entonces, se fue al otro extremo. Sí, claro. ¿Tú te enteras a través de esta publicación de Facebook? ¿Estamos hablando 2012? No, antes, antes. Yo creo que... Estabas en Sabadaso. Antes de eso, antes de eso. O sea, 2008. Sí, yo creo que 2008, 2008, 2009. O sea, fue al poco tiempo prácticamente que entrara a la universidad. Sí, porque él no estuvo mucho tiempo. No estuvo mucho tiempo en la carrera. Ok. Tú dices que estás en esto de las redes sociales y en 2013 lo vuelves a encontrar. Tú tenías una pareja, ¿no? Sí, era mi no novio. ¿Quién es este no novio? A él le podemos poner un nombre como... Bueno, no novio. Sí, no novio. Ok. Suena chistoso. Este, lo conocí en su cumpleaños porque un amigo me invitó a su cumpleaños y él me abrió. Yo no sabía qué era el cumpleaños y ya, pues, yo no tomaba nada en ese entonces y me recibieron de que tienes que ponerte, emparejarte con los otros. Tómate una cerveza de fondo. Y con eso tuve. Sí, bien, bien. Con eso tuve para yo estar bien desinhibido. Ok. Y empecé a platicar con él y de repente coincidimos en varias cosillas porque yo había salido de una relación medio ahí truculenta. Este, y él también. Ok. Entonces, como que estamos pasando por una situación muy similar y nos empezamos a contar historias, apoyarnos, a ser empáticos. ¿Esto en la Ciudad de México? Sí. Estamos ahora sí hablando 2013. Sí, ahora sí. Tú ya habías regresado. Ahorita vamos a regresarnos un poco a Monterrey, que tuviste una experiencia que me contaste con un estafador. Sí. El estafador de Monterrey. Sí, eso está también. Eso sí está en mi canal de YouTube. Vayan a verlo porque no es parte del podcast todavía, pero ahí está. Ahí está existiendo. Y hay el tipo que me tenía encerrado. Sí, ahorita hablamos. Entonces, tú ya habías regresado a la Ciudad de México después de Monterrey. Estabas con él y se atraen, se gustan. Sí, hubo ahí como una química. Te digo, fuimos como nuestro apoyo. Pues al final estábamos pasando por esto porque yo a él lo conocí. Yo no me acordaba, pero yo ya lo conocí. El mismo día, o sea, yo creo que llevaba como dos días con mi novio, el que digo que fue catastrófico y solo duramos como dos, tres meses. Este, y él ese día en esa reunión conoció a alguien y ese alguien fue quien fue su caos. Entonces, como que los dos fue exactamente al mismo tiempo y nos acompañamos. Fuimos a una fiesta de unos tuiteros ese día y yo en ese entonces era embajador de Converse. Ok. No, no había influencers todavía. O sea, como tal, no sé, no existe el término. Sí, no les pagaba nada, les regalamos estos temas. Sí, sí, sí. Y hago uno, claro, se emociona. Sí. Hay una marca, me está llamando, voy. Y es que entonces Converse fue como la primer marca que hizo esto de tener gente que eran sus embajadores. Entonces, todo el mundo era como, wow. Y no tenías que tener seguidores. Sí. Solo. Es como, wow, ese embajador de Converse. Entonces, eso me llevó a conocer a más gente, pues, en los… Estamos hablando de 2013. Lo digo porque los médicos en general siempre van muy atrasados. Ahora hay embajadores de marcas de uniformes, pero eso empezó como por 2020. Entonces, los médicos como, yo soy embajador de tal marca de uniformes, que no los voy a mencionar. Pero, amigos, eso ya existía desde hace tiempo, no es ridículo. No, sí, ya. Pero, entonces, te van a esta fiesta. Sí. ¿Y por qué deciden no andar? Si ya él… No, no fue decisión mutua. Ah, o sea, tú sí creías que andaba. No, yo quería que anduviéramos. Como que la primera vez que pasó algo sexual fue porque me quedé a dormir en su casa y, pues, pasaron cosas, ¿no? Este… Y de ahí, pues, como que empezó a ser más constante y, de repente, fue como de… Pues, yo estoy buscando un lugar donde vivir. Tú tienes una habitación ahí disponible. ¿Por qué no vivimos juntos? Entonces, vivíamos en el mismo departamento, pero en habitaciones separadas. Y luego, fue como de… Ay, ¿para qué nos hacemos mensos? Mejor esta, esta, la rentamos a alguien más y nosotros ocupamos una. Y ya, pues, como que… Eso. Yo estuve con él casi dos años. Ok. No teniendo una relación. ¿De 2013 a 2015? Más o menos, sí, sí, sí. ¿Para ese momento, Pepe y Teo todavía no habían llegado formalmente a tu vida? No, no habían llegado. Yo los conocí. Ajá. Sí, pero… Pero ya para 2013 ya eran conocidos. Sí, los conocí por otro amigo que también en paz descansé. Ok. Este… Newt. Ok. Que él hacía contenido de Harry Potter. No, no. Sí, era de los primeros youtubers que eran como muy enfocados en un tema. ¿Ya escuchaste Cap Invisible? No eres la única. Ah, no, no me meto con ella porque ella se ve que es bien. Warrio, raro. No, es bien. Me cae muy bien, me cae muy bien, Capita. Yo la conocí un día cuando peleó con el señor HP. Justamente en esas fechas andaban peleados. Sí. Ya después supe. Sí. Volviendo a esto, entonces tú duras dos años con este… Sí, con él. O sea, pero siempre él me apoyó muchísimo. Él tenía una carrera muy diferente a lo mío. O sea, yo en ese entonces empecé a despegar en lo de repostería. Y su carrera era odontólogo. Ah, no. No, pero tú siempre en la medicina, amigo. La LP inconscientemente te llamaba ahí. Es que, ¿sabes qué? Como que la gente que tiene este conocimiento como que me llama la atención. Así como el que sepa algo más. Sí, sí. Alguien que te pueda nutrir algo, está padre. Este, bueno, pues total que yo le empecé a decir como a los tres meses, oye, diría una canción, entonces, ¿qué somos? Y él, no, pues es que, ¿para qué le queremos poner una etiqueta? Mejor no sé qué. Y yo, pues es que considero que está padre, ¿no? Tener algo así. Aparte, él no salía con más gente, yo no salía con más personas. Estamos viviendo juntos. Lo incómodo era si íbamos a una reunión o salíamos a algo, porque nos presentábamos como amigos. Entonces, siempre había alguien o que le tiraba la onda a él o que me tiraba la onda a mí. Y aunque ni lo le hiciéramos caso, era incómodo. Sí. Entonces, le dije, pues es que siento que está padre saber que sí te reconocen, pero nunca, nunca lo aceptó. Nunca tuvimos discusiones por otra cosa que no fuese este tema. El que somos. Sí, entonces, ¿qué somos? Y ya, y siempre, siempre fue ese tema. Hasta que llega un día una pregunta en una reunión, ¿no? Sí, en una de esas reuniones, que fue también el de para dónde estábamos, estaban amigos suyos. Y sale así como de, oye, ¿ustedes andarían con alguien con VIH o se acostarían con alguien con VIH? Y para mí fue como súper normal decir, pues sí, o sea, pues me parece que es mucho más sensato y seguro saber que estás con alguien que se está cuidando, que conoce su estatus, a estar a ciegas con alguien que ni siquiera sabes si se hizo una prueba o si se piensa hacer una prueba o todo eso. Que no se preocupa por su salud, ¿sí? Este, y todos los demás de, no, yo no podría, no, yo no podría hacer esto. Estamos hablando de 2014, 2015. Ahí, 2014. Esas preguntas, ¿no? Sí. Que todavía existía mucho tiempo y ahorita vamos a hablar sobre ese panorama en esas fechas, porque justo yo en esas fechas es cuando más me empapo del VIH por la especialidad. Y el panorama había, o sea, es muy distinto de hace 10 años al de ahorita. O sea, completamente, a pesar de que hace 10 años ya estaban muy avanzados los temas en VIH y sobre todo en ciertos prejuicios, pero tal vez yo desde mi punto de vista de medicina, pero yo creo que en el público en general hablar sobre VIH todavía no existía formalmente el PrEP. Sí, no, no, está, no, no, para nada. El PrEP, el PrEP, el decir la post-exposición, pero no había la pre, el PrEP, la pre-exposición, o sea, como el medicamento para prevenir que te dé VIH, ¿no? Entonces, este... De hecho, yo me enteré apenas por mi podcast de algo. Yo en el Inter, en este Inter, salí con alguien que fue quien me impulsó a tener mi negocio de cupcakes. Ajá. Y me dijo, fíjate que cuando yo salía contigo, me escribió alguien para decirme, cuídate de él porque tiene VIH. Yo en ese entonces no estaba diagnosticado y no estaba ni cerca... Sí, de pensarlo. No, de ser contagiado. Ok. Transmitido. Ajá, perdón. Ah, no pasa nada, luego se nos van las palabras. Ajá, entonces, ajá, no estaba ni cerca de que me lo transmitieran. Ajá. Más bien, este... Yo creo que por la relación que tenías con el tigrecillo. No, porque tampoco nadie conocía, o sea... Sí, él no era como conocido. No, 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 fue porque seguramente esta persona me vio cuando me fui a hacer la prueba a la clínica condesa. Ah, ya. Porque eso era, era un estigma, o sea, era... Sí, irte a hacer una prueba, ¿para qué te la vas a hacer? Hacerte la prueba es el día tiene. Y tú ya constantemente te las venías haciendo estas pruebas. Sí, porque acompañado en el proceso de cambio de sede a un amigo que era de Morelos a cambiarse a Ciudad de México. Que ya estaba diagnosticado. Ajá. Entonces, para hacer tu cambio de sede, no sé si siga siendo igual, pero en ese entonces tenías que volver a hacer el trámite desde inicio. Como la prueba, que fuese confirmatoria y todo. Y entonces yo pasé con él todo ese proceso y pues tuve pláticas y todo y dije, no, pues voy a preocuparme. Entonces ya tenías justo una concepción y un punto de vista distinto acerca de, pues, estar con una persona que ve con VIH. Tenía algo muy importante, tenía información. La información es poder. Sí, o sea, porque lo que te cega y lo que te hace tener estigmas es no estar informado. El miedo, el miedo, la incertidumbre. Por eso hay que informarse de fuentes confiables. Entonces, tú... Y actuales. Y actuales. Porque no es lo mismo leer un artículo del 2000. Ajá. Al 2020 e incluso. O sea, si tan solo... Sí, hasta meses. Hablemos de otra condición médica, COVID. No es lo mismo un artículo de COVID del 2020 que te decían, tómate ivermectina, claritromicina, ahorita que ya es completamente. Entonces, por eso hay que estar actualizados. Entonces, tú le dices en esa plática, yo sí, sin problema. Sí. ¿Y qué te dice el no novio? No me dijo nada. Se quedó callado y tieso. Ajá. Y esperó a que se fueran todos y me dijo, ¿por qué no me dijiste? Le dije... ¿Decirte qué? Ajá, o sea, ¿por qué o qué? Dice, no, pues, es que me pusiste en riesgo. O sea, yo pude haber decidido si me acostaba o no contigo. Le dije, pero no tiene nada que ver. Mira, una primero, tú y yo nos cuidamos. Otra, yo con esta persona también me cuida. Entonces, ¿cuál es el problema? Con esta persona estás hablando del tigresillo. Ajá. Ok. Y dos, pues, incluso aunque no se cuidaran, que no es lo adecuado porque hay otras infecciones de transmisión sexual, pues indetectable es igual a intransmisible. Entonces, le dije, pues, no pasa nada. O sea, no me pareció algo relevante. No es como que le venga contando a todas las personas con cuántas personas me ha acostado. O sea, me dijo, no, pero me hubieras dicho, no sé qué. Y bueno, fue un tema. Y eso fue un punto de quiebre. Para un momento en el que tuvimos como una ligera, no separación porque seguíamos viviendo juntos. En la misma cama. Ajá, pero si un, no nos vamos a hablar tanto. Todas tus cosas, yo hago mis cosas. Y entonces, en ese inter, que no me acuerdo cuánto tiempo fue, el tigresito vuelve a Ciudad de México. Y me escribe de que no sabía dónde estaba y que si lo podía ayudar. Ok. Y yo, sí, era noche. Eran como las 11, 12 de la noche. Ok. Y entonces, voy por él a una zona, no me acuerdo qué zona era, pero estaba feíto. Y este, y ya, este, se queda con nosotros. Eso no lo conté en el podcast, pero él tenía otro tema de salud mental. Ok. Que yo no sabía. Yo me enteré esa noche. ¿Podemos saber qué tema? Sí. Él empezó a gritar. ¿Cómo tipo esquizofrenia? Él empezó, ajá, él empezó a gritar en la noche, pero, de que déjenme, déjenme. O sea, pero muy, muy fuerte. Y, y, porque él se quedó a dormir en la sala. Ok. Entonces, me, me despierta mi no novio. Ajá. Y me dice, ¿qué onda con tu amigo? Le dije, no sé. Le dije, no sé, pero, o sea, qué bueno que está aquí. Sí, no, en otro lado. Ajá, y este, y ya, y amaneció hoy el tranquilo. Ok. O sea, luego ya supe que sí tomaba un medicamento para estos ataques. ¿De la noche? Ajá. O entonces a lo mejor no era esquizofrenia. Pues no, es que nunca le quise preguntar. Formalmente. Ajá, pero sí era algo que a él lo hacía salirse de sí. ¿Pero solo en las noches? No sí solo en las noches, pero ahí le pasó en la noche. Ok. Entonces ya te contó que tomaba otro medicamento. Sí, ajá, y este, y ya, entonces, pues siento que un poco lo que lo llevó a decidir dejar de medicarse fue esta combinación de factores en las que no tenía un lugar estable donde vivir. Una buena red de apoyo. Ajá, sí, o sea, y la gente con la que se juntaba sí era gente que no se preocupaban por él. O sea, solo eran como amigos de fiesta. Ajá. Amigos de fiesta y que, pues, qué bien. Si te quedas tirado ahí en la calle, pues bendiciones, ¿no? Y me quedo pensando porque aquí hemos hablado sobre testigos de Jehová, sobre la luz del mundo, cómo estas religiones que de pronto, o sectas que se venden como amor y compañía, si probablemente su familia no hubiera estado cegada por estos estigmas que impone la propia religión, no hubieran rechazado a su hijo y probablemente el contexto hubiera sido. Digo, es uno de los muchos, porque uno se tiene que ser responsable de uno mismo, ¿no? Pero es un hecho, y eso está bien descrito, ustedes pueden buscar, para que una persona se apegue a un tratamiento y parte de la adherencia al tratamiento, hablando de VIH y cualquier otra condición, es la red de apoyo. Si no hay una buena red de apoyo, esto va a ser muy difícil. Y no hablo solo de familia, sino de adecuados amigos, compañeros en general que acompañen a la persona. Sí, aparte él estaba harto ya, porque él lleva un esquema de antirretrovirales que eran varias pastillas. Seguramente ya lo había dejado varias veces. Entonces, sí, yo siento que... Les cuento que para 2013, si estamos en 2013, 2014, el tratamiento estrella, como ahora es Vic Tarbi, que es nada más una pastilla al día, solo una y ya, era tripla, que ahí eran dos pastillas, si mal no recuerdo, dos en la mañana y dos en la noche. Era tripla o una combinación de terribles que tomaban, dos en la mañana y dos en la noche, que aún así era muy poco en comparación con cinco años previos de 2010, donde eran tres, o con 20 años previos en los ochentas que no había ni medicina. Yo me acuerdo, él se tomaba muchas. Ah, pero justo ahí lo que viene. O sea, lo ideal era a tripla, pero ¿qué sucede? Que sigue sucediendo hasta la fecha. Si tú no te apegas a un buen tratamiento y haces resistencia, entonces en vez de una van a ser dos, y en vez de dos van a ser cuatro, y en vez de cuatro van a ser ocho. Y obviamente eso, si con una no se apegan, va a ser mucho más difícil poderse apegar a ocho o diez pastillas. Entonces, seguramente, si ya lo había dejado previamente y no tenía buena red de apoyo, por eso que eran muchas pastillas en ese tiempo. Y él me decía, es que son muchas. Y con muchos efectos secundarios, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo siento que a lo mejor un poco de eso, o sea, es que no sé. Sí, a lo mejor incluso los sueños vividos, que por eso preguntaba si era noche, porque a lo mejor no era algo psiquiátrico propiamente, sino eran manifestaciones de los fármacos. Porque uno de los efectos secundarios de varios fármacos para el VIH es sueños muy vividos. Sí. Entonces, es como que se pone, entonces, y más al inicio, cuando hay combinación o hay interacción con muchos fármacos. Puede ser. Sí, sí, sí. O sea, realmente no supe. Ni siquiera supe si él sabía. Ajá. O sea, porque ya hubo una etapa en la que se notaba que no le importaba nada. O sea, nada. Nada. O sea, para esta última vez que yo lo vi, que lo rescaté de este lugar, sí estuvo muy denso. Y entonces, esos días, ¿cuántos días estuve ahí contigo? Se quedó una noche. Una noche. Al otro día se fue. Y ya, este, yo, después de eso, me voy a Cuernavaca. Ajá. Y ahí lo vuelvo a ver. Ok. Porque yo estaba preocupado. O sea, por cómo lo veía. Y ya. Entonces, en una noche se quedó conmigo. Ajá. Y ese día pasaron cosas. Sexuales. Sí. Sí. Y... Pero ahí no nos cuidamos. Ok. Ajá. Tú en ese momento... Digo, aquí no se trata de cuestionar, pero a veces uno hace cosas que conscientemente sabe que no son las más apropiadas. Ajá. Yo no sabía que ya no se tomaba su tratamiento hace tiempo. Ok. O sea, eso yo lo supe. De hecho, ni siquiera lo supe pronto. Lo supe mucho tiempo después. Ok. O sea... Tienen este encuentro. Ajá. ¿Y cómo es que tú te das cuenta o te diagnostican la infección por VIH? Pasó tiempo. Pasó tiempo. Las cosas con el novio volvieron otra vez a como medio ahí estar fluyendo. Y llega a finales del 2015. No. Finales del 2014. Y en el... Nosotros íbamos al gym y siempre pasamos por un lugar que hacía pruebas rápidas. Perdón que te interrumpa, pero es que me quedo pensando en... Yo no voy a decir soy súper fan de Pepe y Teo, pero la verdad es que sí he visto muchos. Y yo recuerdo mucho que de las pocas cosas que a mí me entretenía en ese 2014 era ver sus videos. Sí. Y recuerdo mucho de las 2014 porque fue el año que Shakira fue la que cantó la, 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 la. Y sacó la de Nunca me acuerdo de olvidarte. Y Pepe y Teo tienen una parodia de Nunca me acuerdo de olvidarte. ¿Tú no le hiciste ese video? No, no, no. ¿Todavía no estabas ahí? No, no, no estaba yo. Ok. Pero entonces pasan ese 2014, finales de 2014 por un sitio. Entonces él se va con su familia porque su familia vivió en otro estado. Y dije, quiero que empecemos el año y que él sepa que me estoy preocupando por estar bien. Porque sé que ese tema de esa conversación se le quedó ahí. Sí. Entonces, este, yo voy a hacerme la prueba el primero de enero de 2015. Ok. Este, yo iba súper tranquilo. Porque para mí solamente es, voy por un papel que le diga a este hombre que todo está bien. Entonces ahí voy. Queda muy cerquita, como a 10 minutos caminando. Llego, me hacen la prueba y me dice el, el, no sé si era un médico o era. Sí, la persona que realiza la prueba. Y me dice, vamos a tener que repetir porque sale positivo. Ok. Sale, sale reactivo. Y este, y yo dije. O sea, mi primera acción fue, obviamente me tocó un falso positivo. Que para los que no sepan, un falso positivo es que te digan que sí tienes cuando realmente no tienes. Y que las causas de falsos positivos es que a lo mejor hayas tenido una infección reciente por otro virus, influenza, COVID, que te haya dado diarrea o que la muestra haya caducado, cualquier cosa. Entonces, ¿te la repiten en ese momento? Ajá. Y me dice, no, es que sale, sale reactivo. Dice, pero mira, para que seas seguro, el protocolo es que te mandemos a otra clínica. Y ahí te van a hacer uno más completo. Y entonces ya sabremos qué onda. Te piden tus datos, te hacen una ficha y ellos te dan seguimiento. Te dan seguimiento. Entonces, me dan un papel que tiene el reactivo escrito. Y yo dije, yo venía por otro papel. O sea, no venía por este. Entonces, él llegaba ese día en la noche. Yo había ido temprano, como al mediodía. Estuve pensando como seis, siete horas. Le digo, o sea, le digo porque yo creía que pues no, o sea, ese es un error. Le voy a decir que ese es un error y que me acompañe a verificar que es un error. Pero le digo, yo sé que es un error. O sea, para mí no había cabida a que no era un error. Solo me espantaba el decirle a él esto, era que se fuese. Entonces, dije, no, no le voy a decir. Yo voy a ir a comprobar que es un error. Y ya. Y cuando tenga esa comprobación, ahora sí le digo. Y dejé pasar el tiempo. Y dejé pasar el tiempo. Y dejé pasar el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Nunca me hice la comprobación. No te hiciste una segunda. No, o sea, ya no fui a la clínica a hacerme el completo. Solamente te quedaste con una. Ajá. Ok. Que de pronto esto, tú para ese momento no tenías ningún síntoma. Nada. No habías tenido unas dos semanas, unas cuatro semanas antes, fiebre, que te dolía la garganta, un cuadro de diarrea. Nada. Nada, nada. ¿Por qué les cuento esto? La infección por VIH en un inicio no da síntomas. No. Puede haber un síndrome retroviral agudo, donde de pronto hay como un pequeño pico de cantidad de virus. Y eso causa como una, como inflamación en todo el cuerpo, como si fuera una gripa, una diarrea y ya. ¿De qué depende que una prueba salga positiva o negativa? De la cantidad de virus. Sobre todo en el caso de ELISA y que si hay anticuerpos o no hay anticuerpos, ¿no? Sobre todo anticuerpos, porque hay veces que no se hacen. Las pruebas de ELISA miden los anticuerpos. Entonces, si hay o no hay anticuerpos, y ya. Y luego de ahí lo que se hace con ELISA es o hacerse otra ELISA o hacerse un Westerblum o mejor una carga viral. Es decir, la cantidad de virus si hay o no hay. Pero siempre es importante el protocolo, de acuerdo al IMSS, aquí en México es, y que debería ser así, es, sale una reactiva, te haces otra, ELISA o Westerblum, y después carga viral. Algunos, por forma particular, dicen mejor den una vez la carga viral y tan tan. Sí, aquí ellos me daban seguimiento. O sea, ellos me estuvieron molestando como dos o tres meses por mensaje. Ok. De, oye, ya fuiste. ¿Y era clínica Condesa o Capacits? No me acuerdo dónde me mandaron, pero era una independiente, era como una asociación independiente que lo estaba haciendo. Ellos te dirigían, yo creo que si era clínica Condesa, no recuerdo bien, pero estoy casi seguro que sí. Y entonces tú te quedas con esta idea, entras en negación. Sí, para mí fue como de, no, o sea, fue un falso positivo. Y aparte tú, pues no tenías síntomas, ¿no? Nada, o sea, aparte siempre, siempre he tenido muy buenas defensas. Entonces, lo que, lo que yo hice para que mi mente se despejara fue ocuparme en trabajar. Ok. Y ocuparme en estar bien con este hombre y en cuidarme. O sea, pero eventualmente lo olvidé. Ok. O sea, fue algún tema que ya no era relevante. Sí, para mí no está, o sea, yo nunca dejé de cuidarme. Pero yo me olvidé, o sea, ya no existía. Me empecé a ir muy bien en lo de cocina. Empecé a despegar, me empezaron a hacer artículos de cosas y todo. 2014, 2015. Bueno, ya 2015. Ahora, ojo. ¿Por qué menciono yo lo del tigresillo? Porque muchos pueden decir, ay, sí, ¿cómo supo que fue él? ¿Qué tal si pudo haber sido alguien más? Porque yo les he dicho, por ejemplo, con el BPH. Pero si es mi pareja, ¿qué tal? No. En el caso de tigresillo, sí pudo haber sido él. Lo más probable es encuentro. Porque como ya no estaba pegado al tratamiento, la cantidad de virus que tenía era muy alta. Y un factor que influye para que una persona transmita el virus a otra es la carga viral. Es decir, la cantidad de virus. Si no se estaba cuidando, obviamente la carga viral era muy alta y, por lo tanto, mucho más probable la transmisión. Sí. Y justo lo digo en el podcast, o sea, jamás, porque la gente me preguntaba, oye, ¿no te sientes resentido contra él o algo así? Y genuinamente no, porque como ya tenía esta plática donde acompañé a este amigo, pues al final la responsabilidad es de cada quien. O sea, siento que es mutua y personal. O sea, mutua porque ambos son responsables. Porque me molesta mucho que hoy en día, hoy en día me he peleado con amigos solamente porque ellos tienen la idea de que es que la persona que es VIH positivo te tiene que decir. Claro que no. O sea, ¿por qué esa persona se va a hacer cargo de tu salud? Sí. Oye, y pongámoslo en otro panorama. ¿Por qué alguien que vive con diabetes te va a tener que contar algo? Que ojo, entiendo que uno, no se ve comparar enfermedades y número dos, no es una enfermedad infectocontagiosa. Pero la responsabilidad es de uno, de nadie más. O sea, tú decides, o sea, nadie te está obligando. Si ese es el caso, entonces es otro contexto. Pero aquí, o sea, ambos están decidiendo. A ti te está variando. ¿Por qué a esta persona le estás exigiendo y a lo mejor te has acostado con 10, 15 personas más? Y a estas personas que no saben, se las pasas. Porque es más fácil ignorar que hacerte responsable. O sea, más bien, qué bueno que esta persona se haces responsable porque entonces está viendo por sí mismo. Y al ver por sí mismo, también te está cuidando a ti. Entonces, no le exijan a nadie. Exíjanse a ustedes mismos. No hay nadie más responsable de su salud que uno mismo. Entiendo que durante todo el 2015 y este éxito que tienes en lo profesional, ¿fue cuándo pasó esto de la neumonía? ¿O cómo fue que te das cuenta que sí había la infección realmente? Fue porque terminó con el no novio el 31 de octubre del 2015. Ok. ¿Vienes? ¿Se acuerda de las fechas igual que yo? Sí, sí, sí. Es que fue un momento muy particular porque fue un Halloween. Ok. Entonces, yo me entro en depresión como dos o tres semanas. Ok. De que no quería salir de mi habitación. O sea, para mí fue como un ya, o sea, esto ya. Y no tenía ganas de hacer nada. Entonces, mi manera de querer salvarme fue como, no, voy a tener que iniciar en otro lugar. Entonces, me voy a ir a vivir a España. Ok. Cerrando ciclos. Entonces, veo boletos y no sé qué, este, y me iba a ir el 28 de diciembre del 2015. Pero yo quería ir de qué, con otra imagen, de que yo dije, pues, voy a triunfar allá porque no me va a volver a pasar de que me tengan de no novio dos años. Sí, no, y aparte cabe señalar esta incongruencia en esta relación. Sí. Y entonces, ¿qué va a ser? Y entonces, me hago dos cirugías. Ok. Me hago rinoplastía y me hago una lipo. Ok. Entonces, hace rito que decías lo de que cómo ha cambiado tanto en 10 años las cosas. Porque la gente me dice, ¿cómo no te pidieron estudios de VIH para esa cirugía? Porque no está... Pero a mí no me pidieron. Y siguen sin pedirse, ¿eh? Ajá, pero, o sea, todos mis análisis preparatorios salieron bien. Sí, claro, porque, insisto, para que una persona, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona que tiene con VIH empiece a manifestar tanto en síntomas como en laboratorios? Por ejemplo, que los glóbulos blancos bajen, que hay anemia, pueden pasar de 10 a 15 años. Entonces, tú, aparentemente, pues, no tenemos una fecha exacta, pero digamos que para ese momento tenías que a lo mejor un año por mucho con la infección. Ajá, pues, no iba a haber cambios. Entonces, te mandan a hacer laboratorios preoperatorios. Sí, y todo bien. Entonces, ¿te hicieron la lipo y la rino en la misma? En la misma. Ok. Entonces, yo, aparte, tengo una condición que tengo hipercoagulación. Ok. O sea, coagulas de más. Sí. De hecho, hasta cuando voy al dentista es complicado porque no deja mi propia... Ah, más bien, o sea, sangras mucho. No, coagula. O sea, coagula muy rápido. Sí, o sea, de hecho, cuando me canalizan, se va tapando cada dos horas. Ok. O sea, sí. O sea, es difícil que se... O sea, sí, que te pasen medicamentos, que te canalicen y todo esto. Y entonces, me hacen los operatorios, me opero. Yo investigo en dónde operarme. Me operé en un muy buen lugar, la verdad. Allí en la Ciudad de México. Sí. Entonces, este... No quiero decir el nombre del doctor porque él... Siento que la gente luego puede decir que es responsable. Sí, vayan a decir o cosas por el estilo. Y no, 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 mejor no. Él para nada. De hecho, al contrario. Después de que yo no... O sea, supongo que yo me recuperaba en tres semanas. Ajá. Entonces, me opero a inicios de diciembre para yo poder viajar... Ajá, a finales. A finales, bien. Y pues, sí, iba a estar medio vendado, pero ya no tenía que hacerme los drenajes ni nada. Y ya tenía yo que estar allá, pues, existiendo, ¿no? Ya, Skinny Legend. Este, entonces... Ay, no quisiera. Pero la verdad es que yo no me voy a hacer la lipo. Sobre todo por el tiempo de recuperación. Porque tienes que dejar mucho tiempo sin hacer ejercicio. Sí, claro. Yo no quiero dejar de hacer ejercicio. Sí, sí, sí. Justo lo estaba viendo en el podcast con este Ryan. Sí, yo no, yo no. Pero entonces, te haces la lipo. Y siento que eso, esa fue mi señal. ¿De qué? Porque yo me iba a ir a vivir a España. O sea, mi caída fue... Porque yo venía arrastrando un año en el que me sobresaturé de trabajo. Estaba estresado todo el tiempo. Estaba con esta no relación que me tenía también ahí tambaleando. De por sí no duermo. Lo poco que llegaba a dormir, ya no dormía porque estaba ocupado haciendo cosas. Y aparte pensando y todo. Y entonces, este... Y luego la situación de estrés de un proceso quirúrgico. Sí, y mi depresión con la... Con que este hombre se fue de mi vida. Entonces... Que también... Que la razón por cómo se fue es que me deprimido porque... Bueno, hay una... A ver, cuenta, cuenta, cuenta. Porque... ¿Qué pasa el 31? Como Regina George. Digo, como este... Como chicas pesadas. Porque fuimos a esas reuniones. Había un tipo queriéndolo ligar. Él casi no tomaba. Y ese día tomó. Y entonces... Este chavo iba con un colombiano. Y estábamos los dos. En el depa de un amigo éramos ocho personas. Y estábamos en la barrita. Y de repente ya no lo veo. Y dije... Este hombre ya se sintió mal. Y está en el baño vomitando. Porque estaba la puerta del baño entreabierta. Entonces, voy al baño. Abro la puerta. Y está él besando al otro. Y ya como que... Para mí fue... ¿What? Dos años contigo. Y jamás me has dado un beso en público. Y con este... Y con este tipo que acabas de conocer hace 30 minutos. Estás acá. Entonces, eso fue... Te enojó. Sí, no. Y te deprimió. Y ahí dijiste, basta. Sí. ¿Lo sacaste de la casa? No. ¿O siguieron viviendo ahí juntos? No. Yo... Ya había decidido irme. Ok. Entonces, yo me mudaba el primero de noviembre. Ok. O sea, ese era el último día... Que iban a estar juntos. Que aparte la pasamos increíble esa noche. O sea, fue como... Fue una ruleta ahí como bien rara. Porque fue el momento más padre que tuvimos en una salida. Con lo más feo que pasamos. Entonces, para mí fue como un... Ya no. Esto ya no. Ya no podemos estar acá. Y este... Te vas a vivir aparte solo. Sí. La depresión. Eso que te conté del cuarto, yo estaba solo. Estaba solo en un cuartito, aparte, horrible. Este... Había ratas. No. O sea, una cosa espantosa fue... Yo creo que ese es uno de mis peores momentos. Y eso que he vivido en las azoteas. Ok. Y aparte encerrado con el que te encerró. No, y aparte... Digo, no, obviamente cada quien... No vamos a juzgar acá, pero... Este... Bien tuneado como el meme de... Claro, sí. Este... Sí, sí, sí. Así cuando el influencer regresa. Por aquí me lo ponen. El meme cuando regresa el influencer después del evento. Ahí voy, sí, yo tuneado y todo. No, pero ahí no me había tuneado todavía. Ok. O sea, yo para tunearme... Ajá. Este... ¿Te vas a Cuernavaca? Sí, para la recuperación. Este... Y también les conté a mis papás, ¿no? Me voy a hacer esto. Y ya, entonces, me acompaña mi papá a la cirugía. Y, pues, era muy sencillo. Realmente, me dijeron, tú te vas a poder ir de que... ¿Al día siguiente? Sí, este... Ajá. O ese mismo día, si tú te quieres regresar a Cuerna... Ok. Se puede, sin problema. Este... Entonces, intento pararme. Y cuando me paro, se me empieza a regar la sangre por todos lados. Ok. Y eso era muy raro, porque yo coagulo. Entonces, fue como... Y me desvanecí y casi me iba a desmayar. Y dicen, no te puedes ir. Te vas a tener que dar aquí. Sí, no, qué bueno. Y eso fue como el primer foquito ahí como de... Mmm, qué raro. Porque... Sí, ¿no? Pues, siempre ha sido de que... De que, pues, fuerte. Entonces, la recuperación empezó a ser muy larga. No fueron tres semanas. Yo tuve que cambiar mi vuelo. Entonces, cambié mi vuelo para después de mi cumpleaños. Yo cumplo el 6 de febrero. Entonces, pasa todo diciembre. Pasa todo enero. Y yo seguía sin recuperarme al 100. ¿A qué le llamas no recuperarte? Seguía débil. Seguía, este... Los drenajes me los quitaron como a la cuarta semana, que siento que ya es mucho. Ok. Este... Sí, sobre todo seguía débil. Seguía débil y cada vez me costaba más trabajo respirar. Ok. Llegué a sentirme... Yo les he echado la culpa a que justo por la primera semana de febrero de ese año, del 2016, hubo unos vientos muy fuertes. Uh-huh. Que yo sentía que habían movido virus que me entraron al organismo. Y entonces, empecé a tener tos. Ok. Empecé a tener tos. Y si me acostaba, ya sentía que no podía respirar. Ok. Entonces, tenía que acostarme como con almohadas. Uh-huh. Para no acostarme. Porque si me ponía horizontal por completo, sentía que me estaba ahogando. Ok. Y me llevaron a urgencias. Ok. Me llevan a urgencias y le dicen, no, pues tenle paracetamol. Ajá. Y literal, literal, me llevan con paracetamol y mi mamá no se queda tranquila. Y dice, no, yo tengo un amigo médico. Vamos a ver si te atiende aparte. Para ese momento no te pusieron ni el oxímetro ni nada. No. No, no, no. No estaba esta cultura todavía. No, no pasaba la pandemia. Este, llego con este otro médico en su clínica particular. Y me dice, a ver, y me checa la lengua y me escucha la respiración. Y dice, hay algo ahí en tus pulmones, raro, pero tu lengua me preocupa más. ¿Tenías cándida? Tenía una infección en la lengua. Ok. Y me dijo, te vas a hacer gárgaras con esto y te vas a tomar esto. Y le dijo a mi mamá, es muy raro que haya una infección en la lengua. O sea, la lengua es tu primera defensa contra las cosas que entran a tu organismo. O sea, está protegida para que aguante. Recio. Entonces, una infección en la lengua es que algo ahí ya está raro. Entonces, le cuento eso al doctor y me dice, yo siento que debes hacerte estudios de todo, pero en particular, hazte prueba de VIH. Y cuando me dice eso, a mí me llega el flashback y yo, no, no es eso. Y ya, entonces, no le hice caso. No le hice caso. Mi mamá se fractura la pierna. A mi hermano le da apendicitis y lo operan de emergencia. ¿Todo en esa misma semana? En la primera semana de marzo. Ok. Y fue como, o sea, ellos estaban incapacitados y entonces yo lo estaba cuidando. Ok. Y les estaba preparando de comer y de repente ya no podía estar parado. Y terminé de cocinar sentado. Y aparte tenía que subir la comida a una segunda planta. Me tardé la vida entera en subir las escaleras. No podía. Ok. De la falta. Y entonces empiezo a subir y no puedo y no puedo. Y cuando estoy ya arriba, ya no quise bajar. Fue como me quedo acá y me acuesto. Llega la noche y de repente dejo de respirar. O sea, yo sentía que ya no estaba entrando. Y sé que no, para nada. Y córreles. Estamos en otra ciudad. Estamos en Yautepec. Y yo tenía que llegar a Cuernavaca. Es como 30, 35 minutos de camino. Y aparte tu mamá fracturada, tu hermano también en recuperación de la apendicitis. Sí, entonces me llevan en friega a urgencias. Y ahí ya no me dejan salir. Ahí te hacen la radiografía. Entonces me internan, me ponen en urgencias. Estaba lleno. Entonces yo solo estaba en una camilla y en urgencias. Y es donde me piden estudios de todo. Ok. Y ahí es donde se confirma. Ajá. Y entonces ya. Ahorita no me acuerdo la fecha, pero la digo en el podcast. Fue una semana de marzo. Entran los doctores, porque entraron tres. Y dicen, pues ya tenemos resultados. O sea, es positivo VIH. Y enfrente de mis papás. Y fue como. O sea, porque aparte ellos me habían internado. Les tenían que decir todo a ellos. Pero fíjate que eso también está. No recuerdo si por ley, pero está muy bien descrito. No se puede decir. Sí, se supone que no. No se puede decir. O sea, vas por más que sea su cuidador. A menos que de plano el paciente esté intubado. O su estado de conciencia no sea el óptimo. Es como no. Primero se le informa al paciente. Y se le dice. ¿Te gustaría que se lo compartiéramos? O tú se lo dices. Sobre todo si son mayor de edad. Si es mayor de edad, efectivamente. Sí. No, pues aquí fue enfrente de ellos. Y en urgencias. Sí. Lo que sí hicieron, que me acuerdo muy bien, es que a mi expediente le pusieron síndrome de desgaste. Es que el síndrome de desgaste se habla en pacientes oncológicos, en pacientes con tuberculosis o en pacientes con VIH en fase SIDA. Pero a veces no se pone justamente para evitar el que otros pacientes lo lean. Sí, justo. Y empiecen. Ay, no, 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 no. Sí, justo. Yo siento que justo. O sea, para mí fue como eso. Y entonces me entregaron cuántas copias del virus tenía y mi CD4. ¿Y cuánto tenías de CD4 en ese momento? De CD4 tenía 42. Bien bajitos. Y de copias del virus tenía 3.600.000 copias. Muy altas. Les cuento que los CD4 son un tipo de linfocitus, de defensas en el cuerpo. Y mínimo, mínimo deben estar en una persona inmunocompetente más de mil. Idealmente 1.5 incluso algunos, 1.500. Pero sí tener menos de 200 ya entra en una clasificación, pues sí, tres en cuanto al número de defensas. Y de virus, pues debe estar menos de 20, idealmente. Sí, o sea, si yo estaba. O sea, estabas completamente invertido. O sea, yo siento que todo el año que estuve, mis defensas estaban ahí como dándolo todo. Pero en cuanto se enfocaron en recuperarse de la cirugía, fue que se aprovechó el virus y enfriega. Y entonces empiezas, dicen ese diagnóstico, ¿qué dicen tus papás? ¿Cómo lo tomas tú? Yo, como estaba enfrente de ellos, fue como, aquí no está pasando nada. Ok. ¿Todo bien? ¿O sea, tranquilos? Ajá. Este, pues sí, o sea, como yo estar calmado para que ellos estuvieran calmados. Y ya, como que esa fue mi actitud ante eso. Fue como, pues, todo bien. Este, mi mamá ya no pudo estar más. Sí. Porque a mí me pasan, cuando me dan este diagnóstico, me pasan a un cuarto aislado en mis urgencias. Era horrible porque el calor estaba insoportable, no había aire acondicionado. Este, y pues estaba yo solito con mi papá. Ok. Porque nadie más podía entrar. Este, cuando se desocupa una de las, este, habitaciones aisladas, ya en piso, ya me suben. Y estuve ahí tres meses. En algún momento, obviamente cabe señalar que aquí el diagnóstico, aparte de la infección por VIH, era la neumonía. La neumonía, eso fue lo que... Aparte de la neumonía, ¿llegaron a la conclusión de por qué fue la neumonía, neumocitis hirovesci? No. O no te dijeron la causa exacta. Lo que yo me acuerdo es que era neumonía atípica. Ok. No me acuerdo el tipo de... Sí, sí está como en el expediente. Ok. Pero no me acuerdo por qué. Pero la gente causa la... Pero porque aparte me tuvieron que cambiar de infectólogo. Porque todo el primer mes yo ni empeoraba ni mejoraba. Ok. Estaba de que... Ahí. Ahí. Ok. Existiendo. Este, solo en ese mes sí sentí una vez que ya no me estaba pasando oxígeno. Ok. Y me querían intubar. Ok. Y yo no quería que me intubaran porque yo veía como los pacientes de la habitación de al lado... Después de los que los intubaban, como a los tres días, bye. Entonces yo no quería porque decía... Ese es el siguiente paso, o sea... ¿Hasta cuánto bajó la saturación, sabes? Eh... Estaba... En ochenta... Espera. Es que en ochenta fue cuando me desconectaron. Ok. Como... Creo que treinta y algo. O sea, sí bajó bastante. Sí, no, yo estaba muy mal. O sea... Así ya para que te intubaran, que hicieran intubarte. Yo estaba muy mal. O sea, de hecho, en una ocasión, como mi papá se tenía que ir a ver algo de mi mamá, mi hermana, la que sigue de mí, fue a cuidarme una noche. Y a ella le tocó que le dijeran, ¿lo intubamos o no? Ok. Sí, afortunadamente en esos tres meses no te intubaron. No, en ningún momento, porque yo le dije, no dejes que me intuben. Le dije, no dejes que me intuben. O sea, no me importa que pase, pero prefiero que no me intuben. O sea, sé que es un recurso. Sí, pero sí es importante saber que dependiendo del contexto del paciente... Además, cabe señalar que si estás intubado, lo ideal es que te hubieran pasado a terapia intensiva. Pero en muchos hospitales públicos no ocurre eso. Entonces, te quedas ahí. Aparte de la neumonía, ¿alguna otra infección que tuvieran? Por ejemplo, cándida, que decíamos hace un momento. No, creo que sífilis. Sífilis, ok. Y ya. Y llegó una asociación a decirme, oye, estamos haciendo como un estudio y eres candidato por tus características a esto. Solamente tenemos que hacer una prueba de tuberculosis. Ajá. Si tienes tuberculosis y VIH, eres candidato para este protocolo. Y nosotros vamos a encargarnos de todo tu tratamiento. Ok. Por dos años. ¿Saliste negativo a tuberculosis? Entonces, ajá, me hicieron una prueba que te ponen como un circulito acá. Ese se llama prueba de tuberculina o PPD. Ajá. Ah, PPD, ajá. Entonces, y ya, entonces, se pusieron el circulito y a ver qué pasaba ahí, como una manchita creo que salía. Tenía que salir mínimo más de 5 milímetros. El PPD es esta prueba para saber si en algún punto la persona ya tuvo tuberculosis. Para que sea positiva, tiene que tener más de 10 milímetros, o sea, más de un centímetro que se haga la ronchita. Pero en personas que viven con VIH es más de 5 milímetros. En tu caso no creció. No, no creció. Pero el tiempo que, porque aparte me hicieron como un cultivo. Ajá. También para, para checar cosas. Ajá. Y este, y tenía que esperar que hubiera dos semanas. No me acuerdo cuánto tiempo. Todo ese tiempo yo estuve pensando, sería, sería bueno, o sea, porque le quitaría alivio a mis papás del tratamiento. Pero yo vayé a Moulin Rouge y Satine se murió de tuberculosis. Sí. Entonces dije, ay, es que no sé, porque ya de por sí estoy mal. Ahora más mal. Y no sé, y yo pensaba, sí quiero tenerlo o no quiero tenerlo. Y ese era mi debate, porque aparte no tenía teléfono, no tenía nada, no hablaba con gente, solo pensaba en mí mismo. Para mí fue un bajón de humildad, porque cuando me estaba yendo muy bien en lo de cocina, se me subió el ego y pues cosas así. Típico de influencers que. Pues es que, es que cuando las cosas te llegan tan rápido. Sí. Y tan, tan de sopetón, no sabes gestionarlo y de repente se te puede subir muy fácil, porque la gente te hace creer que eres más de lo que realmente eres. Y, y qué padre que te admiren y todo, pero pues tú tienes que tener los pies en la tierra. Y yo no los tenía en la tierra. Mi ex, mi ex trataba de, de bajarme. El no novio, pero. Sí, no. Pero no, o sea, más bien yo le decía, ay, tú qué sabes. O sea, como, o sea, sí, yo me volví una persona muy prepotente y así. Y este, este, estar ahí aislado solo pensando conmigo fue como, tienes que cambiar. Pasan eso, sale negativa la. La tuberculosis. La tuberculosis. Y, y, y yo dije, ah, porque ahora, ¿qué voy a hacer con el tratamiento? Porque aparte, yo estaba súper indignado de que no me iniciaban los antiretrovirales. Pero justo es a lo que iba. En ese tiempo todavía, eh, los protocolos internacionales, las guías de manejo de VIH, te digo, porque yo estaba, eh. Que atendía a paciente, o sea, estaba en la especialidad, entonces estaba en lo más actual. Eh, en el INER está el pabellón 4, que se encarga, el INER es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero el pabellón 4 es para las personas que viven con VIH. Yo roté ahí, roté en el Nacional de Cancerología también con las personas con VIH. Entonces estaba como muy actualizado y me sabía todos los protocolos de ese momento. Y ahí todavía existía este protocolo de primero descarta que no haya todas las infecciones ocultas. Y puedes iniciar. Hoy por hoy se sabe que se pueden iniciar los antiretrovirales. Desde el primer momento no tienes que descartar nada. Pero en ese momento sí se tenía que descartar otras enfermedades. Yo decía, es que yo estaba preocupado porque decía, estamos perdiendo tiempo. Porque para mí era como, ¿por qué me tienen aquí si estoy recuperándome de esto? Pero al mismo tiempo, este otro virus está aprovechando de que estoy mal. Entonces, para mí era... Bájenmelo. Ajá, para mí era, ayúdenme. Pero no, o sea, era hasta que salgas de aquí, te demos de alta y ya. Entonces yo me urgía que me dieran de alta. O sea, yo necesitaba que me dieran de alta y no pasaba. ¿Y te dan de alta en mayo? En mayo. ¿O en junio? Fue marzo, abril, mayo. En mayo. En mayo te dan de alta. ¿Te quedas abierto ahí en Cuernavaca? Sí. Sí, porque yo no quise regresar a que la gente me viera. Yo terminé pesando 53 kilos. Y este... Sí, o sea, yo me veía mal. O sea, sí yo quería bajar de peso con la cirugía, pero no quería tanto. Al de lado. Y este... Sí, no. ¿Y qué...? Ni siquiera podía caminar. Sí, pues aparte de que estuviste tres meses sin moverte, aunque no fuera... O fuera otro diagnóstico por el simple hecho de no haber caminado. Pues sí, la debilidad, el consumo de los músculos. Sales, empiezas el tratamiento antirretroviral hasta que sales. Sí. ¿Recuerdas qué fármaco fue y qué fue lo que sentiste esa primera vez que tomaste el fármaco? Sí, fue a tripla. A tripla. Y la cosa más horrible de la vida. Porque me dio lo que la gente podría a lo mejor ubicar, si nunca han tomado este medicamento, como la cama loca. O la vaca loca, no me acuerdo. La cama loca, cuando la gente está borracha y se les mueve todo, eso me pasó. Ok. Todo se me movía, me dieron náuseas, la cabeza me dolía y empecé a sentir como agitación en el corazón. Y bueno, así, o sea, una cosa espantosa de que decían, no, o sea, esto... Náuseas, sí. Y yo estaba acostumbrado a tomar medicamentos fuertes. Sí. Porque en algún momento en la adolescencia tuve un tema del corazón. Ok. Entonces, este, pues ya, yo decía, pues ahí, esto qué me va a hacer. Pero no, para mí era un combo de cosas y no... ¿Y cuánto te duraron todos estos efectos? Como tres semanas. Sí, más o menos. Hasta que me acostumbré un poco, pero odiaba. Aparte era una pastilla gigante. Gigante. No me acuerdo si era amarilla o azul. Amarilla, ¿no? No, como, como color melón. Ajá, sí, 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 la recuerdo porque se las damos. Y era una en la mañana y una noche, ¿no? No, una. ¿Una nada más? Una, una. Ahí me dijeron en la noche, este, y así. Pero si, si a mí me daba hambre después de tomármela, era peor. Más náuseas. Porque si yo comía cualquier cosita que tuviese la mínima cantidad de grasa... Ah, sí, ahorita les cuento por qué. Cualquier cosita que tuviese eso, yo sentía que ¡uy! O sea, porque en algún punto, ya tocas ese tema, pero, este, yo llegué a tomar Redotex por mis trastornos alimenticios, pero, este, ni Redotex me hizo sentir así. Ni así de... Porque Redotex me acuerdo mucho de la, esa pasillita llena de colores. Este, sí me mareaba y cosas así, pero no como la tripla. Ok. Te la tomas, pasa un mes, que justamente es lo que duran los efectos secundarios aproximadamente, empiezas a subir de peso. Sí, empiezo a recuperar. Porque, ah, eso me dijeron, que los médicos me dijeron que lo que me ayudó a mí a no, no dejarme ir, fue que nunca dejé de comer. Sí. O sea, que cosa que me daban en el hospital, cosa que me la comía, porque a mí me gusta mucho comer. Entonces, pues sí, o sea, eso fue lo que me ayudó a mí y justo después de salir, pues empecé a querer comer las cosas que no había comido en tres meses. Ok. Y empiezas a comer, toleras el medicamento, ¿y en qué momento, al cuánto tiempo el virus se hizo indetectable y al cuánto tiempo subieron los CD4 más de 500? Como a los tres meses, ya habían bajado, pues sí, o sea, a los tres meses me hacen la prueba de sangre y al cuarto mes me dan el resultado. Ok. Ya era indetectable. Y mi CD4 ya estaba en 530. Ok, bien rápido. Ya ven, se dan cuenta. Pero claro, muchas personas dejan el tratamiento justo también por los efectos secundarios. Es que es horrible, porque aparte, yo soy súper vanidoso. A mí me empezó a cambiar la piel. Ok, sí. Me empezó a cambiar la piel, empecé a sentir el cabello diferente, empecé a verme yo mal, o sea, y aparte, de por sí, no dormía. Ok. Esto llegó a lo poco que dormía, justo me pasaba esto de las pesadillas y como sueños raros y era una cosa muy fea. O sea, luego me enteré que nos seguían dando a tripla en ese año en México, porque México seguía comprando ese medicamento, pero en otros países ese ya tenía años. Sí, que ya se ve como todo, que en México siempre va retrasado y en otros países todavía peor. Sí, no. Pero te dan a tripla, te tienen que estar haciendo pruebas de hígado, porque el colesterol y triglicéridos tienden a subir en las personas que lo consumen. Sí, y yo, y siempre fue mi tema, o sea, como dos años fue triglicéridos altos y el hígado ahí está de que hoy… Sí, porque es por el mecanismo de acción del medicamento tiende a subirlos y de ahí la importancia que tengan una buena alimentación las personas para que no vayan a generar hígado graso, obesidad, diabetes y todo esto. Y también nos daban terapia. Ok. Ajá, sí, para el apego al tratamiento. Sí, eso y porque en algunas personas uno de los efectos secundarios era depresión. Sí. Entonces, si de por sí ya estabas mal y tomar tu medicamento te hacía sentirte más triste y más bajoneado, pues era complicado. Mayor riesgo. ¿Y en qué momento llegan Pepe y Teo? A finales del 2016, no, a principios del 2017, yo estaba viendo un en vivo de ellos porque como que eso me tenía todavía entretenido porque yo había decidido no regresar a la cocina. Ok. Porque sentía que las señoras me iban a juzgar, se entraban de mi diagnóstico por estar cerca de cuchillos. Sí, claro. Entonces, sí, va a ser un peligro constante y jamás iba a poder yo regresar a la cocina. Eso era lo que yo pensaba. Que ahora es otro costo. Sí, sí, sí. Porque si alguien se corta y mancha la sangre, ya dijimos, indetectable es igual a intransmisible. Que de hecho apenas estaba también platicando con el encargado de difusión de la Casa de la Sal, se llama Carlos. Y hoy se trata de cambiar ya este discurso de indetectable es igual a intransmisible porque es como decir, ¿por qué tengo que estar indetectable yo en relación al otro? Entonces, ya no tiene que estar tampoco este discurso de indetectable porque es como que se preocupe el otro. El otro yo es como lo mío, pero regresando a esto, pues si alguien se corta, si el doctor da lo mismo, o sea, no hay que tener como este miedo. En algún punto, en este inter, bueno, yo con Pepe y Teo, yo con Pepe y Teo y este, porque veo un envío de ellos y dicen, vamos a dejar de hacer videos un mes porque Charlie va a cambiar la imagen del canal. Entonces, pues no nos da chance de estar grabando videos y hacer todo el trabajo de cambio de imagen. Y yo me acuerdo que yo tenía el WhatsApp de Pepe por este cumpleaños del amigo. Y entonces le mando WhatsApp y le digo, oye, yo les ayudo a editar. Les dije, les ayudo a editar un mes y así no nos quedamos sin videos y todos ganamos. Y me dicen, ¿tú quién eres? Y le dije, no, nos conocimos por Newt y dijeron ellos en el en vivo, ah, pues si nos conocemos por él, debe ser una buena persona. Ah, o sea, lo estaban leyendo en lo que tú les mandaste el mensaje. Sí, en el en vivo. No me respondía escrito, me respondía en el en vivo. Ah, ok. O sea, estaba viendo el WhatsApp y ahí fue donde te... Sí, entonces dice, no, pues vente el lunes a ver qué. Desde siempre vela manifestándose en los en vivos. Y entonces ahí voy a este... el lunes, iban a grabar el Pepito Pina y entonces lo graban y me toca editarlo. Pero a mí me tocaba ir a Cuernavaca a cita. Entonces, pues me llevó el video a Cuernavaca, lo edito y con el internet que tenía allá no se pudo subir. Todo mundo se te fue encima. El primer video que yo hice salió tarde porque no lo pude subir, pero yo estaba en Cuernavaca. Y este... No, y aparte en esas épocas, digo, no me tocó a mí, pero sabía que se tardaban mucho en subirse los videos de por sí en YouTube. Sí, sí, sí. No, y aquí fue como de... Ay, me dijeron ellos, no, no te preocupes. Yo dije, no, pues ya no van a querer que les ayude. Ajá. Y este... y no, todo bien. Me dejaron hacer a mí el Pepito Pina y Charly hacia el domingo. Ok. Entonces, este... Pues ya estuve un mes y al mes pues dije, pues ya, ¿no? Pues ya se acabó. Oye, ahí no te pagaron nada. O sea, justo al mes me dice... me escribe Pepe, creo. Me dice, oye, pásame tu cuenta. Y yo, jamás hablamos de que me iban a pagar algo, jamás se habló de eso. Y me depositan una cantidad. Y yo dije, hola. Está bien. Pero en ese momento tú no estabas trabajando ahí en Cuernavaca. No, ya viví aquí otra vez. Y empecé a vivir con un amigo que es de aquí, de Puebla, de hecho. Ok. Entonces te había regresado a la Ciudad de México y estabas ahí. Y ahí en ese Inter 2016. Ajá, finales de 2016. ¿A qué te dedicabas? Este amigo es chef. Ok. Y tiene libros de la luz. Yo le empecé a ayudar con esos libros. Producimos un programa para Televisa de cocina. Ok. Cocina para perritos. Ok. Este... Y ya, pues ahí hicimos de que... Ajá. O sea, yo le ayudé a él porque pues ahí lo conocí cuando nos ponían los stands juntos. De que mi stand de Alejandro Vela y el de él. Entonces así nos ubicamos y él me dijo, no, pues vente a mi depa y aquí te quedas. No me tienes que pagar nada. Este, tú aquí levántate. Ok. Y este... Y sí, la verdad me ayudó muchísimo. ¿Y tus papás cómo tomaron el irte a Cuernavaca a la Ciudad de México? Porque los papás son así. Ellos sabían que yo no me iba a quedar en Cuernavaca mucho tiempo porque ya no pertenecía allá a Cuernavaca. O sea, mi... Y aparte, para mí era una segunda oportunidad de volver a crecer. O sea, si ya lo había logrado, tenía que volver a hacerlo de alguna manera. Entonces, no tenía ganas de volver a la cocina, pero dije, bueno, podría ayudarle a este amigo a estar como ayudándole detrás. Y luego llega Pepe y Teo y fue como, mira, aquí está perfecto porque estoy atrás. No tengo que preocuparme por nada. Y la gente no me va a estar cuestionando de por qué me fui, por qué dejé de hacer esto. Así que todo bien. Todavía cuando estuve con ellos como un año, seguí dando algunos que otro curso. Ok. De cocina. ¿Todo 2017? Sí, de hecho, si ven los videos de cocina, por eso empezaron. Porque entré yo y empezaron a ser como más pro los videos de cocina. Y ocupamos instalaciones donde yo daba cursos. Ok, para grabar los videos de los pasteles y todo. Sí, recuerdo bastante. Entonces, tú, en ese tiempo fue cuando hicieron la video reacción al video de Pepe se pierde en Liverpool. ¿Ya estabas ahí? No, yo, eso, eso, ah, sí, la video reacción. La video reacción al video de la pérdida. Sí, no, porque él se perdió en 2014. Sí, sí, ya estaba ahí. Y hace la reacción. Y ya te quedas, te vas y ya te dicen. Sí, o sea, jamás hablamos de te vas a quedar o algo así. Solo siguió y siguió. Charly deja de editar. Sí, como al, yo creo que pasó, no sé si un año o menos o algo por ahí. Pero fue como, oye, Charly ya no va a editar los videos de los domingos. ¿Quieres editarlos tú? Y yo, pues sí, va a ser más dinero. Ajá, sí. Entonces, sí, los empecé a editar y ya nada más nos quedamos nosotros tres. Ay, qué bien. Y en este inter, ¿te diagnosticaron en este punto o desde antes formalmente el trastorno de la conducta alimentaria? No, porque yo sabía que estaba ahí, pero nunca lo quise hablar como con alguien. Así como que solo estaba yo de que, sí, porque, o sea, evidentemente el quererme hacer una lipo vino de este tema. O sea, no, no, no fue gratis. Y, pero no, o sea, traté de yo llevarlo controlado. Ok. Y sí. Pero en algún punto hubo datos, por ejemplo, de atracones, de bulimia, de anorexia. Sí, 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 súper sí. ¿Cuál? Sobre todo cuando estuve en Televisa. En el dos mil, siete, ocho, nueve. Sí, ¿por qué? Ahí, ¿qué ocurría? Pues eso de, pues, claramente, la razón por la que yo empecé a hacer todo esto de periodismo y esas cosas es que yo quería ser famoso. Ok. O sea, eso era lo que yo quería de niño. Ok. Y en mi lógica, la manera más fácil de llegar a ese punto era por lo que ya sabía hacer muy bien, que era escribir. Ok. Y por eso para mí fue como, te vas por acá para llegar aquí. Ajá. Y cuando llego a Televisa y empiezo a ver que todo el mundo andaba con su maletita, con cosas, y que todo el mundo se preocupaba mucho por cómo se veían. Y que en ese entonces sí te juzgaban mucho por cuánto pesabas y por todo esto. Que hoy en día también. Sí. Un poco menos, pero en ese entonces era el pico, era de que, ¿cómo te estás viendo así? O sea, entonces me empecé a maquillar. Ok. Y empecé a cuidar todo lo que comía y lo que medio comía, pues, de repente, sí me daban atracones, sobre todo porque mi cuerpo me pide azúcar, me pide energía. Entonces, cuando me pasaba eso, pues, vomitaba. Ok. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que ocurrió esto del vómito? Uy, yo creo que… ¿Pero consciente o provocado por los atracones? No, consciente. Ok. Consciente. Este, de hecho, hubo un tiempo en el que ya era muy fácil como decirle a mi estómago, no dijeras. Ok. No dijeras porque vamos a esperarnos a que nadie nos vea. Ok. Y estar acá. O sea, sí, fue como… yo creo que yo habría tenido como 16 años quizás. Ok. Antes de incluso llegar a Televisa. Sí. Sí. Oye, ¿y el Redotex cómo lo empieza a consumir? ¿A qué edad? Porque estando en la carrera, un amigo de repente llegó así de las vacaciones, regresó Skinny Legend y yo… ¿Qué? Quiero. A ver, tú, ¿qué hiciste? Y entonces nos dice, no es que encontré esas pastillas que son mágicas y que… pues la verdad es que necesitas receta, pero yo le estoy pagando a un doctor y me está dando una receta, pero pues no ocupo todo el frasco. Yo solo me tomo 15 pastillas y con esas tengo. Y yo, ¿en 15 días puedes hacer eso? Yo quiero vivir ese sueño, señor. Y dice, ¿quieres un frasco? Ah, como tipo soñadoras. ¿Así de qué? Ah, sí. Como el de, es cocaína. Así de, son robados. ¿Y le entraste? Fuimos por el frasco con la receta y nos dividimos, la pagamos mitad y mitad y nos dividimos 15 y 15. ¿Para eso si ya tenías que como 20? Menos. 18, 19. Yo creo que 17, entre la carrera 17, 18 quizás. Ok. O sea, lo digo para saber más o menos como cuánto costaban, porque ahorita esos frascos cuestan como 800 pesos. Costaba. Costaba, porque ya los que tocó fue Pris. Costaban, costaban 550 por algo, algo por ahí. Las 250 pesos a cada quien. Y dije, qué barato. Qué barato y todo por... Sí. Y entonces, ¿cuánto tiempo te la tomaste? Las 15 pastillas. Nada más, 15 días. Ajá. Y sí, sí, bajé. ¿Como cuántos kilos? Como unos 10. Ay, no, pero pues no te daba hambre. Aparte, no dormías. Sí, no. Y yo te digo que tenía el tema del corazón. Entonces, sí, sí sentía yo agitado todo esto y fue como... Y yo leía, sabía que no estaba bien. O sea... Estaba consciente. Sí, pero dije, pues mira, es un riesgo que quiero tomar porque pues... La vida es un riesgo. Es más barato que operarme. No tengo dinero para eso. Ay. Entonces, sí, eso sí, pero sí, la verdad es que... Pero fue por un tiempo muy corto prácticamente. Sí, solo fue 15 días. Luego mi amigo dijo, vamos por otro frasquito. Le dije, pues mira, yo ya peso lo que quiero pesar. O sea... Ya no necesito. Pero bien, ¿te volviste a subir o te mantuviste? Mucho tiempo me mantuve. Este, pero te digo que cuando llegó ya a tele fue cuando sí dije, es que necesito yo verme mucho mejor porque la tele no... Porque aparte yo en Sabadaso sí salía a cuadro, pero en algunas ocasiones y yo me encargaba de todos los en vivos de redes sociales. Entonces sí me veían. Y la televisión, sí, las... ¿Tú qué eres experto en esto? ¿De qué depende que una persona se vea como más llenita o más... con sus dimensiones distintas? Es el tipo de lente que se utiliza. Entonces sí te... Sí hace, pero pues te engaña. Sí, porque el tipo de lente que se utiliza en tele, los foros no son tan grandes como la gente cree que son. Entonces el tipo de lente hace que las dimensiones crezcan y entonces obviamente tú en tele pues creces con ese entorno. No es como te pueden despegar del fondo. Así que pues todo crece largo y ancho. Y nosotros lo hemos dicho. O sea, por ejemplo, Anaí, que obviamente no es como que juzguemos el cuerpo, pero... Jay de la cueva, no me acuerdo en qué video lo dije apenas, este... son muy delgados. Sí. Muy delgados. O sea, no es que esté bien o mal, pero son muy... a comparación de cómo se ven en la televisión. Pero es muy común. Ay, te imaginaba más alto, te imaginaba más tal. Pero bueno, pasa esto y continúas con Pepeiteo. Tú en todo este tiempo no tuviste una recaída en la infección con VIH. No, pero también lo cuento en el podcast que me sentía yo encerrado. O sea, cualquier plan que yo tuviese de viajar para mí se vio frustrado porque ahora dependía de 30 pastillas. O sea, yo ya no podía ser libre. O sea, y ni siquiera 30 porque tenía que ocupar al menos un día para regresar a Cuernavaca. Y entonces era, tengo 28 días para poder estar en otro lado y tengo que volver. Cabe señalar que el tratamiento para VIH desde hace ya más o menos el 2000 y tantos, 2002, 2004, es gratis para todo el público. Pero si tienes que ir, no te pueden dar tres cajas o cinco cajas, como mi querido Alain Pinzón, que lo TQM, pero luego hace cosas que no. Y tienes que ser responsable con tus citas. Sí, porque si no están ahí, todo. Sí, o sea, por ejemplo, en Cuernavaca tenían una lista, era la lista, de 20 personas. Las 20 personas más apegadas al tratamiento eran las que podían tener la ventaja de tener dos frascos. Ok. Entonces, yo estaba en esa lista. Ok, o sea, lo mucho eran dos meses. Sí, pero yo para entrar a esa lista fue hasta después de que ya fue indetectable. Ok. Entonces, los primeros cuatro o cinco meses fue un solo frasco y como ya el sexto mes, ya fue como te vamos a dar dos de prueba. Ok. A ver si, sí, estás a prueba seis meses. Si te mantienes bien, cuando sea tu nueva carga a los seis meses, entonces vemos si te mantenemos aquí. Ok. Y sí, o sea, me mantuve ahí años, pero no me acuerdo en qué año, 2017 creo, me asaltaron. Tuve un tema ahí de que fui a Cuernavaca, yo ya estaba con Pepe y Teo, fui a Cuernavaca y tomo un Uber falso. Y entonces, este... ¿Uber falso cómo? O sea, ¿tú lo pediste? Sí, pero no, pero no. Y este, no fue. ¿Cómo? Ajá. O sea, te subiste a un carro que no era. Ajá. Porque él me dijo que era, pero bueno, fue una cosa ahí de que ya era muy noche y de que yo ya me quería, porque estaba en un lugar muy solo. Ok. Estaba en un lugar muy solo, yo llegué a las dos de la noche, iba a estar unos días, entonces me llevé iPad, cámaras, discos duros, cosas. Y yo llevaba ahí, no sé por qué tontamente llevaba dos frascos de mi medicamento. Como que había ido a recogerlos y se quedaron ahí y no los saqué, entonces estaban ahí. Entonces, avanza este conductor y tomó una vía que no era la más rápida y a mí se me hizo raro. Entonces, le marqué a mi mamá y le dije, oye, ya voy para allá, te mando mi ubicación para que vayas viendo que ya voy para allá, para que ese tipo escuchara. En cuanto escucha eso, retoma el rumbo por donde se tuvo que haber ido primero. Le dije, qué tonto este tipo, o sea, ¿por qué nada más quiere darme vuelta? O sea, nada más me está dando vuelta para que yo le pague más. Eso fue lo que yo pensé. De repente empieza a acelerar, empieza a acelerar y se mete a una calle que hace como un entronque en una curvita con la autopista, como que la continuación de la autopista que ya se vuelve ciudad. Entonces, para incorporarse, de repente se queda parado en la curvita, todo oscuro, había un terreno baldío ahí, al borde de carretera y dije, se le apagó el coche. Y en eso, en lo que yo estoy reaccionando, ¿qué está pasando? Me abren la puerta de mi lado. O sea, ya lo estaban esperando. Me abren la puerta de mi lado y con una pistola me pegan. Me pegan aquí y me rompen la nariz que me acababa de operar. Ok, sí, claro, por eso se ve la jiva. Entonces me hacen esto, me abren aquí en el ojo y me empiezan a pegar entre los dos. Me empiezan a pegar entre los dos, me quitan las cosas. Yo les dije, llévenselas. Entonces, me quitan todo, me siguen pegando, me sacan del Uber taxi, me empiezan a patear ahí. Y ya que se iban, uno se regresa, me levanta del piso a la cara y me echa gas lacrimogeno en los ojos y se van. Y entonces se veían todas mis cosas. Lo que más me dolió de todo, no fueron las cámaras, no fue de todo, fue el medicamento. Sí, no, porque aparte, digo, vente todo el gasto, pero para los que no sepan, ahí seguía siendo a tripla. O sea, costaba, le estoy diciendo, hace 10 años que yo, era que como unos 15 mil pesos al mes, 15, 20. 18, 18, 500, algo así. Entonces, pues, y dos, eran 36 mil, 40 mil pesos y aparte las cámaras. Y ahí yo creo que llevas material de pepiteo. Sí. Ay, no. Y los discursos, o sea, todo, o sea, todo. Y entonces yo, todo ensangrentado, voy, este, pidiendo ayuda. Obviamente nadie se iba a parar. Llego a un Oxxo y entonces veo dos chavos, como una parejita, y les digo, oigan, me dejan hacer una llamada. Solo me sabía el número de casa de mis papás, o sea, no me sabía otro número. Entonces, les llamo y les digo, estoy bien, me acaban de saltar, estoy aquí, llámenle a la ambulancia y vengan. Ok. Y ya, entonces, yo también ya la había marcado, nunca llegó una ambulancia, mejor llegaron ellos, ahí por mí, me llevan a urgencias, y ya en urgencias no me atendían, no me atendían, no me atendían. Mi hermana estaba estudiando de enfermería, entonces, ella me empieza a hacer las curaciones ahí. Sí, páseme, yo lo hago. Sí, o sea, porque dice, nadie te está atendiendo, y ya, le dije antes de que eso, tómame foto porque quiero subir esto. Sí, claro. Entonces, me toma foto y subo un post a Facebook, y se hace viral. Ok. Se hace viral en Facebook, o sea, yo lo subí en Facebook personal, solo porque no tenía acceso a otra cosa. Este, se hace viral, y entonces se comunica al procurador, con mi familia, le dieron seguimiento a todo. Siento que fue más para como, pararse el cuello, porque ya estaban a punto de salir de mandato. Este, me llevaron con ellos, se tomaron foto conmigo, me hicieron entrevistas y todo, de que hay influencer, no sé qué, este, es asaltado y bla, bla, bla. Y este, y según le dieron seguimiento a mi caso, pero no hicieron nada. Este, pero en esa ocasión. Ayudó para que le hablaran al, y te dieran los frascos. Sí, entonces, y, pero me acuerdo mucho que ese día me atendió una, una practicante, seguramente, este, bueno, ¿cómo? Interna. Un interno en el hospital en urgencias. Ajá, en urgencias. Y entonces estoy platicando con ella, y le digo, no, pues pasó esto y así, y me está haciendo la curación aquí, de que esto, pues, se me abrió. Y ya, entonces, le dije, habíamos platicado como unos 10 minutos, y de repente le digo, ah, también, este, pues, me preocupa un poco lo de mis frascos, porque, pues, soy VIH positivo, entonces esto, y me dice, ¿por qué no me dijiste? Ay, ¿por qué te va a decir? Y le dije, pues, ¿qué tiene, qué tiene de diferente? Ajá. Le dije, ¿no deberías tú de estar como... Más informado, uy, no, los médicos son los más desinformados. O estar atendiendo a cualquier persona con la protección necesaria, con guantes y todo. Le dije, le dije, ¿por qué tenía que ser diferente? O sea, me llamó muchísimo la atención justo que alguien que estuviese dentro del mundo de medicina fuese así, pero dije, bueno, ok. ¿Y qué hizo en ese momento? Fue como de, ah, ah, o sea, sí es cierto. Y se cambió su... Sí, pero como que, siendo, porque yo soy muy, muy vocal, pero si le toca a otra persona, lo pudo haber hecho menos, o... Sí. No, y así hay muchos, ¿eh? Sí. Sobre todo los internos, no hay, no, pero es que es VIH positivo, ay, por favor, amiga, por favor, te mandas metiendo ahí entre los internos y luego entre ellos, entonces no sean... Exacto. Porque no, y eso es importante, o sea, con todos los pacientes tienen que tener la protección pertinente como cualquiera. O sea, pero bueno, pasan y no encuentran obviamente las cámaras ni nada, o sí las recuperaron. Sí, en las... No, 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 nada de las cosas. Sí, estuvo los videos de que tomo yo el coche hasta que me tiran, eso sí estuvo circulando ahí, porque sí, se pusieron las pilas del C5 para darme todo y todo, pero pues nunca agarraron a nadie. Oye, me dijeron que tuve suerte porque en esa época estaban matando a mucha gente por menos cosas. Sí. O sea, que mi caso de ese día era el 50. Y este, y que ya tenían boletinado que había muchos taxis pirata. Sí. Como que estaban en esas zonas y así, pero que nadie levantaba denuncias. Entonces, todo este ruido yo lo usé para decir, denuncien. O sea, sí, es importante denunciar porque como no hay denuncias, pues no pueden agarrar a la gente porque pues, sí, está haciendo cosas, pero no hay denuncias, no pueden proceder. O sea, pasa. Eso tuvo un efecto sobre, o sea, tú no abandonaste el tratamiento, afortunadamente. No, 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 porque sí me lo repusieron. Porque como se hizo tan mediático, sí me lo repusieron. Ok. En ese punto, el que te robaron el disco duro tuvo un impacto en los videos de Pepe y Teo de esa semana. Sí, 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 sí. Se quedaron sin video. ¿Cuántos días? Hicimos un en vivo, porque aparte ellos se habían ido de que creo que César se fue a Acapulco y Teo estaba de que no sé en dónde. Y entonces la gente les empezó a escribir, ya vieron, ya vieron lo de Vela, no sé qué. Entonces hicimos un en vivo que fue el velatón. Ay, con eso recuperaron. Sí, hicimos para recuperar, para comprar una compu. El velatón. Sí. Oye, pasa esto y ya para ir cerrando hay una historia truculenta ahí que acabas de contar y que me gustaría que también la contes acá con una expareja. Así es. Que se llama, le vamos a poner Axel Plata. Ok, muy bien. Axel Plata. Ahí ustedes saquen conclusiones de cuál es otro nombre. ¿Cuándo conoces a Axel Plata? En el dos mil veintiuno. Ok, ya había pasado. Bueno, estaba la pandemia todavía, pero ya había bajado. Estaba bajando la segunda, tercera ola. Sí, sí, sí. Entonces, sí, dos mil veintiuno, creo. No, dos mil veinte. O sea, la pandemia. Finales de dos mil veinte. Ok, en la segunda ola. Y para el dos mil veintiuno empezamos de que a salir. Ok. Y para mayo de ese año empezamos a andar. Ok. Y en mayo dos mil veintiuno. Espérame. Terminamos, no, terminamos en el dos mil veintidós. Ok. Sí, 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 sí. Mayo dos mil veintiuno. Sí. ¿Cómo se conoce? En un, la final de La Más Draga. En la número, en la de, en la tres. Si fue en la final del dos mil veinte, fue la tres. Y fue donde ganó este, ay, ¿cómo se llama la perra de la moda? Ella. Ella, este, Avies Hu. Sí. Avies Hu, Madison, Rudy y no me acuerdo quién era el otro finalista, que es de Yucatán. Raga de Manta. Sí, sí, sí. ¿Ahí se conocen? Sí, ahí nos conocimos. Se dedicaba también al transvestismo. Asistía a Avies. Ah, ¿asistía a Avies? Sí. Por eso estaba ahí. Ah, pero ahorita tú sitías con Avies. Sí, sí, sí. Sí, ah, ok. O sea, asistía a Avies. Ajá. Ah, eso no lo sabía. Sí, asistía a Avies y por eso es que ahí andaba. O sea, de hecho, yo estaba grabando letras de cámaras con Liza. Ajá. Y ahí fue como... Ah, porque claro, Pepi y Teo también en esa temporada eran todavía jurado. Sí. Bueno, estaban en la parte como... Estaban en la parte como creativa. Ajá, compartían la sección con Johnny Carmona. Ajá. Ok. Y entonces se empiezan a conocer. Sí. Y ahí yo tenía novio. Llevaba un mes con mi novio. Y dije, hay una química extraña aquí. Mejor me voy para que la andeo jugando. Sí, a lo mejor. O sea, mira, me voy y ya. Pero sí nos habíamos seguido en Instagram. Ok. Porque nos pasamos al Instagram cuando... Antes de que yo estuviera pensando que estábamos coqueteando. Porque no, o sea... Sí. Para mí era como, ah, me caíste bien. Pero de repente fue como, hay demasiada química. Mejor gorro. Y ya. Entonces, de hecho, le llegué y le conté a mi ex. Le dije, oye, pues conocí a un chavo buena onda. Y así, ya todo bien. Eventualmente esa relación no funcionó. Duró muy poquito. Y para febrero termina. Y en esos días le escribo a este hombre. Y ya, este... Porque vi una historia suya y ya empezamos a platicar. Y empezó ahora sí a hacer como un coqueteo. Y para marzo, creo, o abril, yo estaba buscando pasaporte. Porque iba a ir a vacunarme. Sí, estaba... Ajá. Que fue... Ajá. Sí, sí, sí. Fue por esas fechas para... Porque en Estados Unidos ya estaba la de Pfizer. Entonces, estabas yéndolo del pasaporte. Sí. Entonces, aquí no había citas. Ajá. En Ciudad de México no había citas. Así que me voy a Guadalajara. Ajá. Y le dije, voy a ir a Guadalajara. Él es de allá. Entonces, pues, aprovechamos y nos vemos. Me dijo, no, pues de hecho te puedes quedar conmigo si quieres. Y yo, pues, para luego es tarde. Y ya se vieron. Sí, nos vimos. Todo bien. Obviamente, ya había química. Ahí como que sintió más. No fue en plan del ligue, como el ir. Pero al final, el último día que estuve, sí, nos besamos. Ok. Y ya, entonces, regresando, pues, ya hay la platiquita de, no, quiero que te vayas, no sé qué. Y bueno, total que, este, me visita en Ciudad de México. Ok. Y en esa visita, pues, ya hablamos más como de, pues, estaría cool salir y todo y conocernos. Hablamos de las relaciones abiertas, porque él había tenido una relación abierta que no había terminado bien. Entonces, yo le dije, no, la verdad es que yo soy muy chapado a la antigua. Para mí las relaciones abiertas no son. O sea, si tú llegamos a andar y quieres tener una relación abierta, háblalo conmigo. Si para ese entonces yo ya cambié mi panorama y a lo mejor ya estamos en otro momento, pues, lo podemos conversar. Si no, yo siento que lo más sensato sería cada quien seguir su rumbo, porque yo no quiero sentir que no soy suficiente para ti. Y no quiero que tú te sientas como que no puedes hacer lo que tú quieres. Siento que es lo más sensato, pero bueno, estamos hablando de un futuro. Entonces, pues, ahorita, ¿cómo vamos? Y pues, antes de que él se regresara, empezamos a salir. Y luego fue como que para él fue, no, ya somos novios. Y dije, ah, no, pues si ya somos novios, pues ya seamos novios ya oficialmente. Entonces empezamos a andar un 9 de mayo. Ok, del 2021. Y de ahí, pues, empezó la relación, todo bien, aparentemente. Tiene una relación conservadora, monógama. Monógama, sí, eso se habló muy claro, se habló muy claro y un poco a distancia. Sí, porque estaba en Guadalajara. Pero no tanto, porque también yo iba cada 15 días o si se le facilitaba más venir, él venía, yo pagaba esos boletos. No, sí, está, le pagaste la operación, ahí está, yo te voy a contar. Sí, tú me ayudaste a conseguir. La que le hiciera la rebaja. No, y también, no sé si te acuerdas que en un punto yo te pregunté por la frecuencia de un medicamento. Porque, porque te dije, oye, para penicilina, no sé qué, porque tú me mandaste de que, ¿quién tiene sífilis? Ah, sí, 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 ya me acordé, sí, la duración de 21 días o sí. Sí, 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 porque justo él la había tenido y yo dije, pues, ¿a quién le pregunto? Entonces te pregunté a ti. Sí, 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 recuerdo. Pero no te dije que era. Ajá. Y entonces salen, le empiezas a pagar los boletos. Sí. ¿Y en qué momento te das cuenta que todo fue un error y un engaño por parte de él? La verdad es que, o sea, si te lo cuento, ahorita vas a decir, en cualquier momento te pudiste haber dado cuenta. Pero cuando estás en una relación así con una persona, esto ya lo supe hasta que ya estuve en terapia psiquiátrica. Pero en el momento, pues, mira, no puedo decir si fue una persona completamente narcisista. O, decía, o una persona con un psicopata integrado. Ok. Pero algunas tendencias de todo eso tiene. Ok. Este, porque empezó a hacerme creer a mí que las cosas que él hacía mal eran mi culpa. O que yo estaba exagerando las cosas. Ok. O que yo no confiaba en él, a pesar de que él sabía que me estaba mintiendo. Ok. O sea, empezó a inventarme que grababa comerciales y se iba a grabar esos comerciales. A él. Pero no eran comerciales. Estaba grabando los videos eróticos de una página de fetiche de muertes. Él se grababa muerto. Bueno, o sea, haciendo su... Era una producción en la que hacían... Ah, o sea, necrofilia. Era una... Algo así, pero era como matar en poca ropa. Pero cada quien sus gustos. Un fetiche muy particular que tenía esa página, que ya no existe, pero era una página gringa que solo se veía allá. Y este... Se cambiaban los nombres y todo, pero pues tenía como veintitantas escenas de ese estilo. Ok. Entonces, cuando yo lo conocí, me dijo que había grabado unos videos raros. Nunca me dijo qué tipo de videos. Hasta que en una conversación con un amigo suyo, salió como de... Oye, yo ya dejé de hacer eso, porque para mí eso está una rayita de ser porno. Posees, ¿no? Pues ajá. Y aparte, cada quien sus gustos. Y entonces le dije, oye, la verdad, la neta es que no me siento cómodo sabiendo que grabas ese tipo de contenido, porque pues no es el estilo de pareja con la que me gustaría relacionarme. No te juzgo, o sea, tú haz lo que tú quieras, pero no es lo que yo quiero cerca de mí. Y este... ¿No te dijo más? Pues no, me dijo, no, pues yo ya no hago eso, no sé qué. Entonces, cuando estaba en Ciudad de México, se regresaba a Guadalajara para grabar esos comerciales. Y siempre que grababa esos comerciales, no me mandaba de qué fotos o algo así, o no me contestaba a las horas. Ok. Y ya, entonces yo empecé a volver en el paranoico. ¿De dónde estás? Y este, jamás, jamás fue un reclamo así, simplemente llora. Él no me está diciendo, por más que yo sea claro con él y tenga esta apertura de comunicarse, porque jamás, yo no grito, yo no genero conflictos. Para mí es, vamos a tener conversaciones incómodas para evitarnos los conflictos. Pero él no quería ni siquiera tener eso. Él mentía sobre mentira, sobre mentira. Entonces, si yo hablando con él no me daba claridad, pues empecé yo a buscar las respuestas por mi lado. Y siento que es algo que terminas haciendo al involucrarte con personas así. O sea, terminas desconfiando de tu criterio y quieres buscar pruebas de que sí tienes razón, pero no sabes en qué momento te envuelves tanto. Y entonces, ¿cuándo agarras el celular? Encuentro, agarro su teléfono en su cumpleaños, me acuerdo, y no encontré nada. Yo no encontré nada y dije, yo sí estoy loco. Estoy inventando. Yo sí estoy loco, tengo que hacer algo por mí, porque no es posible que viva con esta paranoia. Pero la otra parte de mí me decía, pero estás viendo las cosas ahí. Claramente te está mintiendo, ¿por qué estás perdonando esto? Y yo decía, no, pero es que ya lo perdoné. Esto ya es un nuevo suceso. El pasado de hace dos meses ya quedó atrás. Ya se perdonó. Este es nuevo. No lo voy a mezclar porque no voy a ser esa persona que mezcla conflictos, porque pues se supone que ya se hablaron, ya se perdonaron, ya se trabajaron. Entonces, perdonaba nuevas cosas y nuevas cosas y nuevas cosas. Hasta que él usaba una computadora mía y yo tenía que mandar a una cosa de una campaña que me mandaron por Drive en esta computadora, porque era una campaña con esa computadora. Ok. Entonces, abro el Drive y me abre el suyo. Ok. Y veo, lo primero que veo son 10 fotos suyas. Y yo dije, ahora, estas fotos están raras. Ajá. Fotos explícitas. Las veo bien y eran en fotos suyas, pero una ráfaga de fotos que parecía que estaba haciéndose el autoamor. Ok. Y entonces yo dije, pues debe tener tiempo. O sea, parece entonces que ella tenía un teléfono nuevo que yo le había regalado. Entonces dije, no, esto ya tiene tiempo. Y ya como que lo dejé pasar hasta que dije, espera, voy a abrirla. Y entonces, porque yo solo vi las miniaturas. Ajá. Cuando la abro, veo que la posición era una posición rara en la que no se estaba grabando él. Lo estaban grabando. Porque él tenía las manos así. Ajá. Entonces, no estaba usando sus manos para grabarse. A menos que fuera muy bueno con los pies, ¿verdad? Pero digo, si luego les gustan meter ahí los pies. No, no. Sí, no. No lo veas esto, Johnny Carbone. Ajá. Y total que dije, espera, y ya veo mejor la foto. Le traía puesto un collar. Ajá. Que yo le había prestado en lo que él se iba a Guadalajara. Le dije. O sea, son fotos recientes. Sí, le dije, pues esto es para que no me extrañes. Y es un collar que te va a recordar que estoy ahí contigo. Ajá. Este. Y pues obviamente no. Entonces, pues no. Estuve ahí con él. Pero. Pero no. Y sí, entonces veo eso y digo, no, esto está estando conmigo. O sea, porque aparte es un collar de una marca que él no podría permitirse. Ah, sí. Porque aparte ya me di cuenta que sí lo mantenías. Pues los viajes, el celular, el esto. Y no es como que yo tuviese exceso de dinero. O sea, simplemente es que. No, pero estaba regalando. Lo que yo tenía. Lo compartías. Lo compartía. Y este. Y nada, entonces dije. Abro la foto y veo las, como. Sus atributos de la foto. Veo que tiene la geolocalización. Ajá. Y veo la fecha y hora de que fue tomado. Y dije. Esto ya es agosto. Empezamos en mayo. Ok. O sea, fue al poco tiempo. Sí, dije. Esto no. No. No fue antes de mí. Entonces. Porque aparte yo. Viendo todas las pruebas. Yo me quería. Me quería seguir convenciendo de que no era en mi tiempo. Este, entonces voy a ver la conversión en WhatsApp. Ese día. A esa hora. Ajá. Y él me había dicho. Que había ido a una comida con sus papás. Que se quedaron atrapados por una inundación. Y que. Se desconectó tres horas. Ok. Y yo. Exactamente. La misma hora a la que. Estaba ahí con sus fotos. Y yo. O sea. Esto. Todo fue mentira. Atrapada. Y en eso. Abro. Cuando abro la geolocalización. Me da el historial. De Google Maps. Ok. Y empiezo a ver. Por. Como que te aparece por día. Si hoy me dices. Cómo se hace. No sé. Ok. Ok. No, porque yo no sé tampoco. Pero en ese momento. Empezaron a salir por día. Y salía. Sus búsquedas de Google Maps. Ok. De. Su casa. Bueno. Casa de sus papás. A un lugar en el centro. Luego de ese lugar en el centro. A un motel. Luego de ese motel. A otro lugar en el centro. Luego de ese lugar en el centro. A otro motel. O sea. Vendía la caricia. La verdad. No sé. No sé. Yo no puedo afirmar eso. Pero. ¿Pero a qué se dedicaba? Es lo que a mí se me hacía raro. Cuando él iba a Guadalajara. Ajá. Decía que grababa comerciales. Sí. Pero cuando no grababa comerciales. Ajá. Decía que le ayudaba a sus papás en un negocio que tienen. Ajá. Y. Que sus papás le daban dinero. Ok. Lo cual a mí me parecía muy extraño porque. Porque a una cierta edad ya no tiene que depender de sus papás. Eso. Y porque. Cuando yo lo acompañaba. Y hacía lo mismo de ayudar a sus papás. No le daban dinero. Ok. Y aparte le daban una cantidad muy grande para ayudar. De que dos días. Ajá. O sea. Era como. Pues yo creo que. Como de. Como de. O sea. ¿De dónde estás sacando este dinero? Ajá. O sea. Este dinero no viene de esto. Evidentemente no viene de esto. ¿De dónde es? No lo sé. Pero sí. Si era cada que iba. Regresaba con. Con dinero. No era mucho dinero. Pero sí regresaba con dinero. Ok. Entonces. A mí se me hacía como. Como raro. Este. Eso es interesante. Pero muy extraño. Diría. Puede ser. No podemos. No. No puedo corroborar. A menos que tú hayas sido su cliente. Déjenlo en los comentarios. Para saber a cuánto cobraba. Si es que cobraba. Si había mucha gente que me escribía. En. Privado. Y con perfiles. Como recién creados. De que oye. Lo acabamos de ver. En. Tal aplicación. Y está conectado ahorita. Y sé que está aquí en Guadalajara. Porque. Yo alguna vez estuve en encuentro con él. Y. Sé que es el mismo perfil. Y es que aparte. Los seguidores de perpetuos son bien observadores. Sí. O sea. Es la ventaja y desventaja. De estar con alguien. Famoso. Que. Pues alguien público. Día famosillo mío. Este. Pero. Sí. Porque. Es para los dos lados. Sí. Si yo hago algo. Que la gente. Considere que no está correcto. Van a ir a contárselo. Pero si eres haciendo algo. Me lo van. Me lo van a venir a contar. No es algo que yo estoy pidiendo que hagan. Es algo que la gente hace. Porque a veces es gente que está muy desocupada. Muy desocupada. Por no decir otra cosa. Entonces. Sí lo hacían. Y entonces me dijo. Oye. La verdad es que lo pensé mucho para mandarte esto. Pero mira. Quiero primero que me digas si tiene una relación abierta. Le dije. No. ¿Por qué? Me dijo. Por esto. Y me manda capturas de pantalla. Ese perfil. Bueno. Sí. Recién creado. ¿Y qué te mandó? Y me mandó capturas de pantalla de él en Grindr. Que. Era él. O sea. Porque no tenía su fucucara. Pero tenía sus pies. Ok. Y tú conoces sus pies. Sí. Y. Era una posición en la que se tapaba un tatuaje que tiene en el pie. Ok. Entonces. Yo dije. Es claramente que es. Y aparte me mandó sus nudes. Ok. Y ya. Y tú. Pues sí. Y dije. No. Pues claramente. O sea. Sí. Entonces. Sí. Pero dije. Bueno. Esto. Lo pudo haber mandado antes de estar conmigo. Ajá. O sea. Tampoco es como que sea ley. Sí. La. Ajá. Entonces. Para mí fue. O sea. Yo trataba de justificar el hecho de no querer parecer un maníaco. Ok. Al. Al juzgar todo y pensar. Claramente está haciendo esto mal. O sea. Yo trataba de decir. No. A ver. Lo que me ha pasado. Que la gente inventa cosas mías también. O sea. Y para esas fechas ya había pasado lo de su fractura. No. Todavía no. 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 La fractura vino después de que yo le caché que sí estaba grabando los comerciales. No por. O casi no. Les digo comerciales pero. Ajá. Este. Sí. Eso me enteré el 14 de febrero. Lo de los comerciales. Lo de los comerciales. Porque él fue a grabar el 13 o el 12. Ajá. Y sí. O sea. O sea. Nunca llegó acá a sus papás cuando se supone que me dijo que sí. Y el 14 ¿cómo te enteraste? Es que otra vez tenía la computadora. Ajá. Y aquí fue como de. No sé. Otra cosa tenía que hacer. Yo tenía. Tengo tres computadoras. En ese entonces tenía tres computadoras. En la principal estaba haciendo un render de un video. Y no la quería mover para que no se sobrecalentara. En la otra estaba editando yo un video. Y en la otra iba a hacer otra cosa. Entonces me meto a esta otra. Y. Ahora es un mail. Lo que tengo que mandar. Abro mail. Y seguí a su cuenta ahí. Ok. Entonces me sale su mail. Y veo. Así. Como que de rojo. Que decía. Este. Algo de un vuelo. Ok. Y se supone que. Una manager le había mandado el vuelo. Para. Para ir a grabar ese comercial. Pero al final. Como que no pasó el pago. Yo. Entonces al final yo lo compré. Ok. Y me lo iban a pagar. Ok. Entonces ahí decía como. Comprobante del vuelo o algo así. Y yo. Pero decía el nombre de un hombre. Ok. Y yo dije. Era una manager. Sí. Entonces. Abro el correo. Dije. Si no. Si hubiera tenido cualquier otro nombre. Creo que. Yo creo que ni siquiera me hubiera cruzado. Pero como era un hombre. Me meto. Y dije. Voy a poner esta cuenta de correo. En el buscador. A ver qué parece. Pongo en el buscador. Y sale. Un buen de correos. De años antes. Ajá. Me voy al primerito. Y era. Él pidiéndole información sobre un casting. Para grabar estos videos raros. Entonces ya sabías que era. Y dije. Ah. Es este hombre. Y entonces veo. Y arribita del correo del. Del vuelo. Ajá. Está el comprobante. Del transporte que tomó. Que marca la ruta. Ajá. Salió del aeropuerto. A punto B. Ok. Y nunca hubo otro viaje después de ahí. Obviamente fue a grabar. Y aparte. Nunca llegó a su casa. Se quedó a dormir ahí. Ajá. Entonces. Cuando llegó. Dije. Yo no voy a decirle nada. Porque voy a terminar el 14 de febrero. Estaba yo cegado. Este. Entonces. En cuanto lo vi. No pude aguantarme. Y le dije. Oye. ¿Quién es tal persona? Ajá. Para esto yo ya había agregado su número de WhatsApp. Ajá. Quité mi foto. Me cambié el nombre en WhatsApp. Ajá. Y le escribí. Y le dije. Oye. Me dijo tal amigo de. Que necesitas casting. Ajá. Y entonces quiero. Yo saber por qué me urge dinero. Y así. Pero. Y quiero entender como de qué trata. Porque me explicó. Pero no tanto. Me dijo. Ah. Sí. De hecho estamos grabando ahorita. ¿Quieres venir? Ajá. Dije. Ah. Sí. Este. Y le dije. Ah. Sí. Creo que me contó que un amigo. Que conozco está ahí. Axel Plata. Está ahí con ustedes. Ah. Sí. Aquí está grabando con nosotros ahorita. Y yo. Ay. Qué padre. Porque así me da más confianza. Entonces ya tenía yo todo listo. Tenía mi caso armado. Para verlo a la cara y decirle. Esto. Esto es mentira. Esto es mentira. Esto es mentira. Y este. Todavía se dignó a decirme que no. Que no era cierto. Que no era cierto. No sé qué. Hasta que le dije. Tengo esto. Esto y esto. O sea. No puedes decir. No. No. Es que si te hubiera dicho. Tú no hubieras querido. Pero. Ya me cansé. De. De que. Solamente tú pagué las cosas. Yo me siento frustrado. Por esto. Le dije. Pero. Pues es que. Hemos buscado otras oportunidades para ti. Y tú no las quieres tomar. Ah. Es que era flojillo. Ya me habías dicho también. ¿No? Entonces. Ah. Como que. No sé. Siento que más bien no quería. Flojillo. Flojillo. Le gustaba más. Ganarse la vida de esa manera. Este. Ok. Y. Y. Pues sí. O sea. ¿Y cómo fue que llega la fractura? Porque. Con Liza. Le conseguimos estar de planta. En un lugar de drag. Ok. Entonces. Le. Le mandé a hacer vestuarios. Le. Tú se los pagaste. Ajá. Eh. Estoy vendiendo vestuarios de drag. Por si quieren. Ah. ¿Lo tienes? Sí. Ok. Pero son talla mini. Sí. Y usted es talla mini chilindrina. Sí. O quiere vestir un niñito dios. De drag. Llámeme. Este. Sí. Entonces. Este. Se le invirtió a eso. Porque dije. Pues es. Aparte le gusta. Entonces. Y. Y. La verdad. Tiene mucho talento para eso. Entonces. Pues sí. Que. Que lo haga. Y con eso. Va a ganar en dos días. Más de lo que iba a ganar en otro lugar. Que quería irse a trabajar. 12 horas. Y dije. Aquí son dos días. Haciendo lo que te gusta. Y el demás tiempo lo utilizas para hacer lo que te gusta. O buscar otra cosa. A lo mejor aprender algo. No sé. Querías tomar clases de canto. Tomas clases de canto. Haz algo que sea para ti. Este. Pues ya. El primer día. Estuvo como dos. O tres fines de semana. En un lugar. Y el primer día que lo pasaron. Al lugar donde iba a hacer planta. Aquí en un antro. Ajá. Este. Era un show súper sencillo. Porque ni siquiera tenía que estar toda la noche. Nada más. Tiene que presentarse tres números. Ajá. Y ya. Ok. Entonces. En el primer número. Todo bien. Y en el segundo número. Se subió a un barandal. Ok. Brinca. Ah. Más bien. Como que se le resbaló el tacón. Ajá. Y entonces para disimular la caída. Brinca. Pero el piso estaba muy resbaloso. Y el tacón se le va. Y se luxa el pie. Ah. Y entonces. Pues ahí. Fue una cabose. Ir a urgencias. Todo. O sea. No nos atendían en urgencias. Y nos dijeron que no tenían radiografías en ese momento. Entonces fuimos a uno privado. Yo tú. Yo pagué eso. Porque aparte. No. Ahí. No tenía dinero. Porque acabamos de invertir todo en los vestuarios y todo. Entonces. Le escribo a Pepe y Teo. Les digo. Oigan. Pueden adelantarme este mes. Entonces me adelantan. Y con eso pago el. Lo de urgencias. Lo de urgencias. Y nos dice la doctora de ahí. Te tienes que operar. Ya. Porque si no te operas. Tu recuperación no se ve nada bien. Sí. Porque ya no vas a poder hacer nada de lo que haces. Entonces. Entonces empiezo yo a decir. Oigan. Subo. Subo a redes de que pasó esto. No sé qué. Y es cuando te contacto a ti. Sí. Y ya yo le digo. Este. Le escribo a un. Que no les voy a decir quién es. Porque. Bueno. No. No importa. El punto es que es un ortopedista que yo conocí allá en la ciudad. Para que no empiece. No es Dr. Vic. Porque si no. Luego vayan a sacar sus conjeturas. No es Dr. Vic. Porque ya los conozco. Le dije a un ortopedista allá. Ah. Pues se llama Gaspar. O sea. Le dije a Gaspar. Este. Muy buena onda. Ajá. Muy buena onda. Lo recomendé. Pero creo que en ese momento no les alcanzaba. O no sé qué pasó. No. No. O sea. Porque. Sí nos estaba haciendo descuento. Ajá. Pero igual era. Alto. O sea. Tenía. Unos ochenta. ¿No? Sí. Más o menos. Pero al final sí se operaron con él. ¿No? No. Al final. Este. Eh. Busqué. Como que me recomendaron otras. Otras dos opciones. Y con una de las doctoras fue que. Que se hizo la cirugía. Que fueron ya como sesenta. Ya. Ya era menos. Sí. Porque aparte. Todavía faltaba. Las tareas de recuperación. Este. Todo lo de la férula. Eh. Los gastos de la clínica. Donde iba a ser. Porque aparte tenía que ser con una. Clínica que tuviese un aparato de. Especial. Ajá. Para poder ver en el momento. Donde estaban haciendo. Lo de los. Lo de los huesos. Porque. Si no iban a tener que estar tomando placas. Y en lo que llegaban. Era. Iba a tardar más. Entonces. Sí. Fue todo un show. Y al final se logró. La verdad. Nos apoyaron mucho los seguidores. Porque. Y. Y siendo honestos. Nos apoyaron más. Porque. Me quieren mucho. Sí. Y este. Y ya. Entonces. Eh. Pues. Se logró salir de eso. Y empezó la recuperación. Y en esa recuperación. Yo siento que. Tomó un papel de frustración. Tan grande. Que empezó a irse contra mí. A decirme. Como a reclamarme cosas. A hablarme mal. A gritarme. A decirme. Pues hazlo tú. Este. Y aquí es donde empieza lo de que en vez de golpearte a ti. Se golpeaba a él. Eso fue un poco antes. ¿Por qué? Pero. Fue porque. En. No recuerdo bien si. Es que. Para el podcast. Hice una escaleta de punto por punto. Pero. Después de una discusión. Eh. Donde. Era una cosa que. Que a mí no me parecía. Pero. No. Nunca iniciaban como discusiones. Ajá. Empezaban como. Como de. Oye. Esto que hiciste la neta. No. No me. No me está encantando. Porque. Por esto. Y por esto. Y por esto. Y él. No. Y empezaba él a subirlo. Y entonces. Empezó. Primero empezó a gritar. Ok. A gritar en la calle. A la gente. A la vida pública. Sí. A decir. Déjame no sé qué. Tú nada más quieres que te vea a ti. Y le empezó a gritar a la gente. Así. Íbamos en una calle. Y empezó a gritar a la gente. Imagínate pasando tú. Oye. Tú no me puedes ver. Porque él no puede. Quiere que nadie más me vea. Y pasa otra chava. Tú tampoco me puedes ver. Porque. O sea. Dramático. Sí. Pero aparte. Es actor. Sí. Entonces. Con voz de teatro. Lo observé. Voz de teatro. Y. Y. Sí. O sea. Avanzamos un kilómetro y medio. Ajá. Y ya cuando. Cuando llegamos. Dice. Yo no voy a entrar. Y se. Y se. Y se. Se fue. Y se perdía. Quién sabe qué hacía en esas horas. Pero se perdía. Y en otra ocasión. También. Este. Como. Cuando le cachaba las mentiras. Ajá. Se frustraba tanto. Que su manera de. De salirse de la estación. Era explotar. Porque entonces yo. Le decía. Cármate por esto. Y ya no hablábamos de lo otro. Ajá. Entonces. Él explotaba. Ajá. Y empezó un día. A dar vueltas. Como trompo. Ajá. Y a pegarse así en la cabeza. Y yo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te estás pegando? Porque jamás te pegaría a ti. Prefiero pegarme yo. Y le dije. A ver. ¿Me quieres pegar? Ajá. O sea. Porque eso me estás diciendo. O sea. A ver. No puedes canalizar tu frustración. Amigo. Ve a terapia. No. Que yo le tocara el tema de ir a terapia. Era. Pelea asegurada. Uy. No. Eso es. A la bandera roja de este. De. De un narcisista. De. Ve. Al Dallas. A él no le gusta ir a terapia. No. Exactamente. O sea. Sí. Porque decían. No. Eso no es para mí. Eso no. Eso no. Eso no me sirve. No sé qué. Y entonces yo le decía. Es que esos comportamientos que tienes. No. No porque te lo diga yo. Háblalo con tú. Con tus mejores amigos. Y ve que te dicen ellos. Estoy seguro que ninguno te va a decir. Ah. Es muy normal. O sea. Claramente. Entonces empezaba. Sí. 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 Y ya. Y este. Como mi Belinda con su manzana. Ándale pon tú. Pero también. O alguna vez llegó a pegarle a las paredes también. Y así. Y sé que suena a que así es ahí. Ajá. Pero les digo que eran eventos como aislados. Que se separaban. O sea. En esos inters había momentos buenos. Sí. Claro. Es. Love Bombing ahora le llaman. Sí. Da mucho amor y todo. Pero. 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 También para mí todo fue falso. Porque nada más era alimentar a lo que realmente yo siento que ni siquiera sentía. Oye. Y aparte. También sé que mientras estuvo en esta con su patita toda turuleca. Pues eso no le impidió a seguir haciendo comerciales. No, no, no. No. No comerciales. Películas. Este. Cuando. ¿Cómo ves amigo con la patita así turuleca? Cuando. El día que terminó todo fue después de una noche de juegos. Ajá. Y. En el edificio hay que bajar a los invitados para abrir la puerta. Entonces. Bajó. Y dejó su teléfono y dije. Aquí tengo que saber ya miren. Ya. Ya. Ya basta de estupideces. Necesito ya. Porque yo sabía que él había ocultado su álbum oculto. Ok. De las fotos. Entonces. Me meto. Veo el álbum oculto. O sea. Lo libero otra vez. Lo veo y veo que hay muchos videos. Solo videos. No fotos. Solo videos. Entonces. Dije. No me voy a poner a ver cada uno. Había unos largos. Entonces. Este. Los seleccioné todos. Me los paso al teléfono. Vuelvo a ocultar el álbum oculto. Dejo ahí este. El teléfono. El teléfono. Todo así. Como. Si nada hubiera pasado. Porque. Tu teléfono tenía la música. Por eso estaba ahí. Y este. Me meto yo a mi baño. Y empiezo a ver los videos. Y empiezo a ver cada video. Con cada persona. O sea. En esos eran. Ponte unos 35 videos. Y cada uno con diferentes. Con personas diferentes. Con las que se acostó. Sin protección. Y. Sí. O sea. Sí. O sea. Uno de ellos tenía la férula. Y. Y se lo. O sea. Los grababa para venderlos. Yo creo. No sé. Yo creo que. Era un fetiche. No sé. La verdad es que. No. No sé. No sé por qué harías eso. Pero. Lo que sí revisé. Fueron las fechas. En las que fueron tomados. Los videos. Y. Ya eran todos. Estando. Sí. O sea. Sí. Porque aparte el teléfono. No lo tuvo hasta que yo se lo di. O sea. Sí. Claro. Entonces. Todos eran. De cuando estuvimos. Y. Había cosas. Ya. Incluso. Dentro de conversaciones. Desde que teníamos. Menos de un mes. O sea. Y ya fue ahí. Esa noche que dijiste. Basta. Sí. Yo le. Yo le. Sube. Él sube. Y empezamos a limpiar. Terminamos de limpiar. Y dice. No. Estoy bien cansado. Y le dije. Ay. Espero que no estés tan cansado. Porque. Vamos a tener que tener una conversación ahorita. Y. Este. Pero para esa conversación. Necesito que saques tu teléfono. Y lo abras en el álbum oculto. Y. Y en ese momento. Y me dice. Él sintió el verdadero. Sí. En ese momento. Me dice. No. Le dije. Es que. Como de que no. No me estás entendiendo. No es una pregunta. Lo vamos. Para esa conversación. Tienes. que abrir. El álbum oculto. Y tú sabes por qué lo estoy diciendo. Y me dice. No. Le dije. Le dije. Es que. Tiene que suceder. Y tú sabes por qué lo estoy diciendo. Y bueno. Total que. Ahora agarra el teléfono. Lo desbloquea. El álbum oculto. Lo pone ahí. Lo agarro. Yo no lo vi. Lo agarro y le digo. ¿Qué es esto? Y me dice. Enseguida. O sea. De estar como. Así. Como. Como perrito. Como perrito arrepentido. Pasó. A ser de que. Pues tú sabes que yo no puedo estar con una sola persona. Soy demasiado guapo como para nada más estar contigo. Así te dijo. Sí. Cuánto autoestima. Y yo. Porque yo me. Como rubí verdaderamente. Entonces. Ahí fue. Ahí fue. Yo creo que. Si tuve muchos errores en la relación. Este fue el peor. Porque. Me enojé. Me enojé. Y le dije. ¿Qué te pasa? Y lo empujo. Y entonces lo empujo. Y se va contra la base de la cama. Contra la cabecera. Y entonces. Su reacción fue irse contra mí. Con su patita todavía. Ya. Ya. Ya no tenía la férula. Pero ya. Ya podía caminar sin bota ni nada. Este. Y. Y me empieza a morder. Sí. Me empieza a morder. Porque no soy cualquier perra. Soy la más. Ándale. Y. O sea. Al grado de que me estaba arrancando. Pedazos de piel. Ah. Y entonces. Yo con el teléfono que tenía en la mano. Le empiezo a pegar en la cabeza. Para que se quite. Y no se quitaba. Y no se quitaba. Y entonces. Cuando logro que se quite de un brazo. Se va al otro. Se prensa del brazo. Y este. Y logro que se quite. Y se va en la espalda. Y entonces. En los tres lados. Me arrancó pedazos de piel. Y tiene cicatrices. Sí. Ay. Sí se ve todavía. Y la mordida. Claro. En la espalda se nota más. Aquí está la otra. Eh. Y te puedo pasar las fotos de la. Ahorita las ponemos por acá. O sea. Sí. O sea. Porque. Mi ombra de dolor es muy alto. En ese momento. Aparte con la adrenalina. Yo no estaba sintiendo. O sea. Seguramente. Sentía que. Sí. Cálmate. O sea. Porque para mí fue un. Necesito que te calmes. Necesito que te calmes. Porque. Eso era mi acción. Cuando. Cada vez que tenía uno de esos ataques. Le decía. Cálmate. Necesitas calmarte. Y no se calmaban. De repente. Cuando se. Me quita de la espalda. Se va. A la cocina. Yo llego en un séptimo piso. Agarra. Cuatro cuchillos. Que tenía yo. Chefs. Dos de sierra. Dos chef. Y dos. Los tira por la ventana. En el séptimo piso. Caen en el saneamiento del edificio. Con que si le daba a alguien. Sí. Y. Los otros dos. Los agarra. Y se va contra mí. Y me los empieza a enterrar. Alrededor de mí. Y empieza a decir así. Es que tú. No me puedes dejar. No sé qué. Y yo. Te puedes calmar por favor. Pero aparte yo. Chiquito. Sí. Y él enterrándolos alrededor de mí. Pero pasaron en la piel. No, no, no. No. Alrededor. Sí, sí, sí. O sea. Sí, sí, sí. Entiendo cómo. Pero no te hizo daño alrededor. No. Yo siento. Que él no quería enterrarme los cuchillos. Ajá. Quería espantarme. Ajá. Pero en ese ataque que estaba teniendo. Pudo haberlo hecho. Sí. Muy mal. Y entonces. Empezó. Se fue a correr al elevador. Y yo voy atrás de él. Diciéndole que se calme. Me pongo entre el elevador y él. Y empieza a enterrar los cuchillos también en las puertas del elevador. Y luego, como no lo dejé avanzar, se regresa. Y hay enterrar los cuchillos en la pared del pasillo. Luego, en la pared de la puerta de la cocina. Ajá. Y luego en otras paredes. En la pared de la puerta de la cocina quedó la puntita ahí de un cuchillo. Y este. Llega a la habitación. Dejó los cuchillos en la cama. Y empezó a hacer maleta. Ajá. Y entonces yo entro a la habitación. Y veo que tiene. La maleta. Ahí los cuchillos. Los agarro. Los voy a esconder. Y entonces voy con él. Y me volteé a ver. Y empieza a llorar. Empieza a llorar y me dice. Perdón. Perdón. Tú no te mereces esto. Perdóname. No sé qué. Y así a llorar como un niño chiquito. De repente dejó de hacer la maleta. Se acuesta en la cama. Se pone en posición fetal. Ajá. Y se queda ahí. Como no dormido. Pero se queda ahí viendo. Dramático. Dramático. Y entonces. Yo. Que ya tenía el teléfono. Ajá. Mientras él seguía ahí. Yo me meto otra vez al baño. Y entonces ya tenía yo. Pues todo el teléfono abierto. Así que empiezo yo a ver. Que tenía varias cuentas de Twitter. Con las que le escribía a gente textualmente. Qué rica verga tienes. ¿Cuánto cogemos? Ajá. También en Facebook. En Instagram. Y. Cada mensaje que yo iba leyendo. Era como un. No estaba loco. No estaba loco. Sabes si vas confirmando. Entonces. Se volvió adictivo. Ajá. Empezar a ver todos. Porque para mí era un. Sí. O sea. Sí. Yo estaba en lo correcto. Y. Pero yo ya lo sabía. Ajá. Pero te faltaba la confirmación. Ajá. Entonces. Este. Cuando salgo del baño. Ya no está. No sé cuántas horas me habría tardado yo. Pero él ya no estaba. Estaba la puerta del departamento abierta. No estaba su maleta. Y ya. Yo bajé. Di como unas vueltas. Y ese. Y el celular. Obviamente. El que tú le habías comprado. Ay. Qué bueno. Lo hubieras vendido. Ya lo vendiste. Sí lo vendí. Ay. Qué bueno. Sí. Este. Y también. No. El contenido no. Porque eso es penado por la gente. No. No. O sea. No. Al final. Yo no me quedé con nada de eso. ¿Para qué los quería? Sí. Y entonces ya no lo volviste a ver a partir de ahí. Eh. De esa noche. Porque él se fue. Y dejó su coche. Ah. Y dejó sus cosas. Ok. Yo sabía que él iba a volver. Entonces yo estaba con ansiedad todo el tiempo que no sabía de él. Porque sabía que en algún punto él iba a regresar. ¿Y cuántos días pasaron? Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Y un día. Yo abro los ojos. Y lo veo en la puerta de la habitación. Eh. Pero qué joven se llevó. Tenía llaves y así. No. Entonces ¿cómo le entró? Alguien le abrió abajo en la puerta principal. O el portero. Ajá. O algún vecino que ya lo ubicaban. Ajá. Y que no sabían que ya no era bienvenido. Ok. Subió por las escaleras caminando seguramente. Y entre las puertas del edificio. De la casa. Del departamento. Y las escaleras. Ajá. Hay como un descanso. Ajá. En ese descanso hay una ventana. Ok. Que hace una L. Este es el descanso. Ajá. Aquí está la ventana que da a la calle. Ajá. Al. Pues al mundo exterior. Y este es el departamento. Y aquí está la ventana de la cocina. O sea. Se saltó. Aquí es vacío. O sea. Por eso. Entonces. No. Pero me acuerdo porque un día tú subiste una historia de un globo. Sí. Y entonces yo por eso recuerdo cómo estaba. Es ahí mismo donde vivías. Ajá. Ahí mismo. Solo que no es en ese lado, en el lado opuesto. Pero sí, efectivamente entiendo que es la L donde está el vacío. Sí. Para. Entonces se saltó. Se saltó. Se saltó de las escaleras del edificio a la puerta, a la ventana de la cocina. Por ahí se metió. Pudiéndose caer. Sí. Ay no. Y entonces ahí apareció. Y yo le dije, ¿qué haces aquí? Y me dijo, es que no me contestabas. Y yo necesitaba las llaves de mi coche porque lo van a arreglar. Porque no se lo había llevado porque estaba descompuesto. Y entonces, y las necesitaba. Y entonces, pero no te quiero hacer nada. Nada más quería mis llaves. Y ya, y fue como. Cu, 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 cu. Ajá. Y entonces, ya como que le dije, ajá, ¿y qué más? Ah, sí. Y toma, llévete. Y entonces como que me empezó a hablar muy tranquilo. Y me dijo, la verdad estoy muy arrepentido de todo. Pero entiendo que esto pues ya no, no sé qué. Y entonces, le dije, ¿dónde te vas a quedar? Me dijo, con un amigo en el sur y no sé qué. Y entonces ahí voy yo. Y le digo, si quieres te puedes quedar aquí. Ay, amigo. Sí, no, yo estaba mal. Estaba yo mal. Qué bueno que ya fuiste a terapia. Sí, sí, no, yo estaba muy mal. Porque aparte todavía no lo había contado a nadie. Ok. Ni a Pepe ni a Teo. Pepe y Charly supieron ya que él se había ido. Pero, o sea, se había ido la segunda vez. Ok. O sea, yo le... O sea, yo no quería contarle a nadie porque yo ingenuamente y tontamente creía que se podía solucionar. O sea... ¿Y no? No, claramente no. O sea... ¿Y se quedó esa noche ahí y luego? Se quedó una semana. Porque no arreglaban el coche. O sea, decían que no, es que falta una pieza, no sé qué, mañana y mañana y mañana. Y aparte no se podía mover el coche. Así que tenían que irlo a arreglar ahí. Y así estuvo. Y la convivencia fue muy tranquila. Entonces, pues yo jamás pensé como vamos a regresar ni nada. Solo fue mi persona no dejándolo estar en la calle porque él me dijo que se iba a quedar a dormir en el coche. Y yo dije, o sea, pues al final yo sí lo quise. Sí, no puede ser. Si él es mala persona, yo no. Y entonces, pues ya, estuvo ahí. Ya cuando arreglaron su coche se fue. Ok. Y ahí sí ya fue la última vez. Ajá. Ahí le dije, no te vas a llevar la tele porque con eso al menos repongo un poquito de... Porque era suya. Ajá. Ok. Repongo un poquito de lo que destruiste y ya. Y este... ¿Y en qué momento pones la orden de restricción? No puse una orden de restricción. Puse una denuncia. Ajá. Este... Esa la puse en cuanto hablé con la primera persona. Ok. O sea, cuando tuve la primera plática con un amigo y le conté cada cosa en voz alta. Ajá. Por fin me escuché. Ajá. Fue como de a mí, ya te diste cuenta. Ajá. Fue como si alguien me estuviera contando esto, yo desde el minuto uno te hubiera dicho, ¿Qué haces ahí? Corre. Corre, amigo. Pero... Pues no fue hasta que yo lo conté en voz alta y entonces ahí también hice un comunicado que subí a Instagram y dije, no quiero volver a hablar a esta persona porque lo que yo no quería era darle más foco a una persona que solo me había utilizado para eso. Para llegar a niveles. Y este... Y que ni siquiera lo había aprovechado. Sí. Sí, sí, sí. Entiendo. O sea, entonces dije, no, o sea, no quiero que jamás me vuelvan a mencionar a esta persona. ¿Ubicas la película de Eterno Resplandor de la Mente sin Recuerdos? La he querido ver y más ahorita con lo de Ariana Grande, pero pensé que me iba a gustar, pero nada, vi los primeros 15 minutos y me aburrió. Es que al principio es muy aburrida, pero sí es interesante. Y justo es la historia de una persona que decide borrar a alguien de su vida y eso me pasó a mí. O sea, yo no sentía rencor por él. Simplemente quería. No sentía nada. O sea, eso y que no existiera para mí era lo mismo. Y entonces yo me engañé diciendo que yo estaba bien. Y no. Porque pues ya no siento nada. O sea, si no siento rencor y sigo con mi vida, pues bien. O sea, pero realmente no estaba bien. Intenté salir con una persona que lamento mucho que me haya conocido en esa etapa porque no fui una mala persona, pero no fui yo. Entonces conocí una versión a medias de mí que medio estaba funcionando, pero no estaba funcionando. Este intenté salir con otra persona y no. Esas ya no fueron cosas públicas porque aprendí mi lección a la mala. Y este y ya. Entonces, pues un día me di cuenta gracias a las envinadas. Ajá. Daniel Luján contó su historia de la depresión funcional. Ajá. Dije, esto me suena muy familiar. Entonces, desde ahí se empezó a quedar la idea de que puede que yo tenga algo así, pero postergaba ir a terapia. Postergaba ir a terapia. Y decía, no, luego quiero mejor invertir en esto y no sé qué. Hasta que empecé a tener pensamientos raros. Tener pensamientos de como que ya estuvo bueno, como que la vida es muy injusta. Para qué sirve ser una buena persona si no tienes una buena recompensa. Es hora de ir. Ajá. Sí, o sea, tembló como un par de veces. Y yo dije, ay, ni me voy a mover. Ni me voy a mover. Que pase lo que tenga que pasar. Ya, ya estoy harto. O sea, ahí querías ir con San Pedro. Sí, dije, ya estoy harto. Y yo jamás había pensado eso. Nunca en la vida. Entonces, dije, es momento de poner atención. Porque yo no he tenido esos pensamientos y ahorita los estoy teniendo. Y yo siempre he sido muy consciente de mis pensamientos. Entonces, dije, no, está padre. Pero lo seguía dejando. Hasta que un día era como diciembre. Y tuve noche de juegos con mis amigos. Y al otro día sobró poquito ponche. Entonces, lo recalenté. Piquete. No. Lo prendo. Yo fui a un evento al que no tenía ganas de ir. De hecho, empecé a fallar con todas las marcas. Me mandaban cosas. Y yo decía, las subo mañana porque ahorita no me gusta cómo me veo. No me siento bien. O simplemente lo dejaba pasar. Lo dejaba pasar. Como que lo empezaba a postergar todo. Y ese día había un evento que no tenía ganas de ir. Pero pues fui. Regresé. Caliento el ponche. Y me acuesto tantito. Y yo que soy una persona que no duerme, me quedé dormido. Y me despierta el humo. Estaba quemando. Pero todo el departamento estaba lleno de humo. Ya la olla era carbón. O sea, ya jamás en la vida, en todo lo que llevaba cocinando, nunca me había pasado una cosa así. Y para mí esa fue la llamada de atención. Para mí eso fue como un... Esto pudo haber sido gas. O sea, estás tan disperso y tan distraído que ya no sabes estar solo. Y aparte vivo solo. Así que le escribí a un amigo. Le dije, oye, creo que necesito que me pases el contacto de tu psiquiatra. Porque después de ver lo de las envinadas, mi pensamiento siempre fue, voy a buscar primero ayuda psiquiátrica y que el psiquiatra me diga si necesito medicamentos o puedo solucionarlo con terapia. O mixto. Muy buena decisión. Y entonces ya fui con... Desde que hice la cita con la psiquiatra, ese día en cuanto agendé, me sentí tranquilo. Y dije, mañana voy a estar mejor. La cita era el otro día. Voy a la cita. Era supuestamente de una hora y nos tardamos dos y cachito. Muy amena, muy amable la doctora. Y pues sí, me dijo, mira, esto va para largo porque se ve que vienes arrastrando esto, no nada más de esta relación. Viene de mucho tiempo y pues hay que trabajar mucho. Este, sí veo cosas de depresión, sí veo cosas de ansiedad y está el tema ahí del TDA, pero eso vamos a dejarlo para el final. Vamos a ocuparnos ahorita de esto. A lo mejor solucionando esto, lo demás va también a mejorar tu concentración y todo. Y sí, empecé a medicarme. ¿Y ahorita qué fármaco estás tomando? Sertralina. Sertralina, ¿de cuánto? ¿50? 50. Empecé con media pastillita. 25, sí, para los efectos secundarios. Y ya ahorita. Sí, pero ya con los de... Ahorita sí, pero ¿y de VIH sigues ya con la tripla? Ya no. No, me cambiaron dos veces el medicamento. ¿Ahorita qué estás tomando? Vitarvic. Vitarvic, ya una al día y ya nada más. Sí, y aparte esa pastilla casi no tiene efectos secundarios. Es una maravilla. Digo, yo no la he probado y tampoco las otras, pero sí, o sea, lo que me dicen amigos, porque en el internado hace 10 años justo, no más, 12 años, un amigo, estamos en el internado, se pinchó con un paciente tomando una muestra y entonces le tuvieron que dar PEP, o sea, profilastris post-exposición. Y sí, nos decía y todo ese mes lo vimos así todo mareado y así, aparte con las guardias. Entonces sí, y ahora que he platicado con personas con VIH que toman víctima y dicen no, es una maravilla. Sí, no, o sea, no, pues es una pastilla más, aparte más chiquita. Ya, por ejemplo, la puedo cargar, empecé a comprarme este tipo de pastilleros que son ocultos para siempre tener algo de emergencia por cualquier cosa y este, y entonces ahora pues sí, ya puedo cargarla en un. En cualquier lugar. Oye, y aparte la sertraína y el Vick Tarbi, ¿qué otro forma que estás tomando? Ahorita nada. Ya nada más esos dos. Ahorita nada, sí, solo eso. Sí, pero sí, me cambió muchísimo el ya tomar un medicamento. Ajá, la sertraína, sí, se levantó. Sí, yo le decía a mis amigos, no siento nada, no siento nada y me dicen, ¿y no es el objetivo? Ajá, exacto. Y les dije, sí es cierto, o sea, estoy tranquilo, estoy calmado, no estoy pensando en nada negativo, estoy disfrutando las cosas que estoy haciendo, entonces siento que es el objetivo. ¿Y cuánto tiempo llevas tomándolo? Sí, de diciembre para acá. O sea, tiene poco tiempo, cuatro meses. Sí, sí, pero el estimado que me dijo la doctora de tratamiento mío van a ser un par de años al menos. Sí, un mínimo unos dos años. Ajá. Antes todavía se decía hace diez años, doce años, seis meses, no, pero hoy se sabe que el tratamiento tiene que ser por mínimo por dos años. Pero bueno, eso me da gusto, amigo, que ya estés más tranquilo y yo creo que eso también te ayudó a poder verbalizar más otras cosas, ¿no? Sí, y por ejemplo, el podcast ya tenía plan de hacerlo hace tiempo, o sea, el hecho de estar tranquilo, porque yo quería sacar y decir mi diagnóstico en enero. Me dijo la doctora, mira, si te apoyo, tú te apoyas y de eso te vas a sentir bien, hazlo, pero no ahorita. Hazlo en un momento donde estés calmado. Que no venga la excusa. Ajá, donde sea una decisión realmente tuya y no de ser algo impulsivo, porque estás harto ahorita. Entonces, cuando estés tranquilo, lo platicamos y si te parece todavía buena idea, adelante. Y entonces fue por eso que decidí hacerlo. Ay, qué bueno, amigo. Y sobre todo, esto también te vuelve más funcional, ¿no? Sí. O sea, porque sí me di cuenta, hace un año cuando estaba, bueno, ya año y medio, porque ya pasaron dos temporadas, de cuando estaba Pepe en Masterchef, empezaba a hacer como revisiones. Sí, y las dejé de hacer. Y después las dejaste de hacer. Y ahora que veo en retrospectiva, pues claro, coincide con el tiempo, ¿no? Sí, justo ahí. Porque las revisiones me levantaron el ánimo. Y de repente, fue cuando caí en cuenta de que no estaba tan bien y ya no tenía ganas. Y la gente se me empezó a reclamar, ¿por qué no eres constante? No sé qué, nunca vas a poder hacer nada porque no eres constante. Y yo así como de, es que sí quiero, pero no hay esa energía. Sí, o sea, no. Y lo intentaba, el último video que grabé de esas revisiones, lo grabé en cinco horas, porque me quedaba dormido. Me quedaba dormido y ya no podía y despertaba y era otra vez seguir y así. O sea, yo tenía, tengo lapsos de videos donde estoy solo dormido. Ay, amigo, por eso no anden juzgando a su influencer favorito, porque uno, no saben ustedes lo que pasa detrás de cámaras ni nada. Pero bueno, amigo, y de todo esto que hemos platicado, ¿cuál crees que haya sido el diagnóstico que cambió tu vida? Yo creo que fue el que te dije del corazón, que no te lo dije tanto, pero... ¿Qué fue? A ver, cuéntanos. Este, empezó a crecer más mi corazón. O sea, mi corazón seguía creciendo y yo ya no. Ok. Entonces, seguía creciendo, seguía creciendo y empezó a oprimir mi pulmón izquierdo. Ok. Entonces... Y la causa del crecimiento de esta hipertrofia, ¿cuál fue? No lo recuerdo, porque es una etapa de mi vida muy rara. Ok. En la que me dijeron lo de que era alérgico al sol y que, sigo, se empezaron a salir estas manchas. Y este... Y eso del corazón me pusieron fecha de caucidad. Entonces me dijeron, si en un año no te recuperas, es muy probable que no pases dos años más. Entonces me dedicaron para tratar de detener que siguiera creciendo. Se logró, pero a mí el chip me cambió. Ok. Porque ese momento yo dije, no tengo tiempo. Si yo no tengo tiempo y necesito yo hacer todo lo que quiero hacer. Así que empecé a acelerar mi vida. Y todo por eso, para mí era muy fácil irme de mi casa y hacer esto, porque yo no tenía tiempo. Yo no sabía si iba a despertarme. Entonces siento que eso fue lo que a mí me hizo hacer todo lo que hoy en día he hecho. Sí, el hacerte esta personalidad de que si no lo hago ahorita no va a suceder. Sí, y así he crecido. O sea, para mí nadie tiene el despertar asegurado, porque uno de mis chefs que me dio clases, al cumplir 25, se durmió y ya no despertó. Entonces todavía reforzó más mi idea de, no, pues yo voy a hacer todo. Yo no me voy a quedar con ganas de nada y no le voy a pedir permiso a nadie de nada, porque va a hacer lo que yo quiera hacer para que yo esté bien. Ay, amigo. ¿Y recuerdas el nombre de la condición médica? No. Pero bueno, dices que tomabas un medicamento. Sí. No recuerdo qué, pero recuerdo que me lo combinaban con diclofenaco. ¿Y no había como comunicación entre partes del corazón, así como hubiera como hoyitos entre una parte y otra? No sé. ¿Cómo comunicaciones? Es que eso lo saben más mis papás. Ok. Porque te digo que yo... Oye, ¿y ya ahorita no estás tomando nada? No. O sea, en teoría, o sea, quedé muy afectado, tanto por la anemunía y por ese tema del corazón. Generalmente yo no puedo correr. O sea, yo sé que si tengo que huir de dinosaurios un día, o de zombies, no lo voy a lograr. Ok. ¿Y ahorita no has regresado al gimnasio? Intenté... Eso fue lo que me detonó. ¿Ves que te conté que como a los 15 y 16 empezó lo de... ¿Los trastornos de la conducta? Este... A los 14 yo lo quería solucionar con ejercicio. Entonces empecé a darle de que enfriega el gimnasio y eso hizo que se viera lo del corazón. Ok. Porque me empecé a desmayar en lugares. Y era como... Algo... Y ahí se dieron cuenta que estaba creciendo el corazón. Ay, amigo. Y eso fue lo que, como dices, el diagnóstico cambió tu vida porque te hizo cambiar la forma de... Sí, mi ritmo de vida. O sea, para mí era no tenemos tiempo y ya entonces como que sí, yo vivo mi vida acelerada. Pero viviéndola. Pero sí, exacto. Yo la disfruto. O sea, yo no me he quedado con ganas de hacer nada. Oye, amigo, ¿y algún mensaje final que te gustaría dejarle a todas las personas que nos están escuchando? Siento que es muy importante creer en ti mismo. Siento que no nos enseñan a creer en nosotros. Entonces es importantísimo tú darte tu valor porque si tú no te conoces tu valor, vas a aceptar muchas cosas. Desde un maltrato en una relación hasta un mal pago en un trabajo hasta que te terminen encerrando en un lugar. Que sí, ya nos lo platicamos, pero creo que lo vas a contar en tu podcast. Este, pero sí, o sea, tienes que dar tu valor y creértela. O sea, si tú te la crees, vas a llegar lejos. Y porque a veces sí nos meten como muchas ideas de no, esto no se puede. O ideas ya preconcebidas que tenemos que nos van poniendo límites, pero recuerden, no hay límite para nada. Pues muy bien, amigo, ha sido un gusto platicar contigo. Hay muchas cosas, pero que las pueden escuchar en tu podcast. ¿Cada cuánto van a salir los capítulos en Estuche de Monerías? Dos semanales. Están ahí como martes y sábado. Estamos ahí viendo. O sea, ustedes chequen ahí, síganos. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? En redes sociales como Velatronic, en todos lados, Alejandro Vela y ahí en el podcast como Estuche de Monerías. Pero también el canal está como Ale, o ya le cambiaste el nombre. No, mi canal está como Velatronic, pero en Spotify y en todas las otras plataformas de podcast. Estuche de Monerías. Para que vayan a ver, escuchen chismecito. ¿Vas a tener invitados o nada más vas a hacer tú? Sí, voy a tener invitados de repente para que me cuenten, no toda su historia de vida, sino que las cosas que los hacen ser un Estuche de Monerías. Así que nadie sabía qué tenía. Ay, a ver si me invita yo. Tengo varias cosas ahí que nadie sabe. Amigos, para que les cuente. Pues muy bien, amigos, no olviden suscribirse, darle like a este episodio. Ya sé que nos están viendo por Spotify o escuchando, al revés, viendo por YouTube y escuchando por Spotify. Y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós. Ya no trajimos los toques aquí para... ¿A ti te gustan los toques? ¿Están ahí abajo? Ya ni moda. Está bien, está bien. Pero bueno, oye, qué buen chido. Entonces ya no te volvió a buscar este... No. Ay, qué bueno. No, no, no. Y ya no ha sabido nada de... No. Y no creo, o sea, me dicen, ay, te va a venir a buscar y no sé qué. No, yo creo que no se va a querer acercar. Y si no, acá lo quemamos en las redes sociales. No, no, no. Quedó bien quemado, ¿verdad? Y ya no se dedica a esto del drag. No, dejó de hacerlo. Dejó de hacerlo. Pues es que le daba más dinero el... Bueno, pues vamos.